Hola, yo soy Carlos Lange y bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy invitamos a Kalimba, leyenda del pop, del baile y del estilo. Estoy seguro que conoces muchos de los proyectos de los que has sido parte, como OV7, pero también estoy seguro que no tienes idea que Kalimba hizo la voz de Simba en El Rey León o que ha sido parte del mundo artístico desde los dos años de edad. Acompáñanos con un café o con un mezcal, o mejor con los dos, para ver si Kalimba ya sabe dónde está el amor. Bienvenidos una vez más a Café con Mezcal, el podcast donde el café pone la plática y el mezcal la pone mejor. Y el día de hoy va a ser sin café y sin mezcal. Y pasa tan interesante también, me gusta mucho también abordar quizás un poquito más adelante cómo es que le haces para vivir sin café, sin mezcal, sin alcohol. Pero bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado de nombre Kalimba. Muchas gracias, un placer. Una leyenda, músico, productor, actor, de todo un poco, ¿no? De todo un poquito, de todo un poquito. ¿Cómo te presentas ante un público que no te conoce? Uy, qué buena pregunta. ¿Y de esto te conocemos, Kalimba? Creativo, yo creo que así. Cuando me ha tocado, es curioso porque me toca con amigos, ¿no? En otros países o típico hace unos años en Cancún, íbamos y era un montón de gringo y era como, ah, es que nuestro amigo es famoso porque es cantante, porque vean que me tomaban fotos y les llamaba la atención. Pero normalmente me dicen cantante, pero yo siempre me he llamado mucho más creativo por lo que acabas de decir. Creo que lo heredé de mi papá. Mi papá fue cantante, músico, productor, compositor, escritor, filósofo, fotógrafo. Yo recuerdo que pintaba, pero bueno, dejémoslo ahí, no sé, no voy a inventar tampoco, ¿no? Y creo que era eso. A él le gustaba mucho hacer un poco de todo y yo lo admiraba muchísimo, muchísimo. Yo veía a una persona que no paraba, a una persona que su mente no paraba, que su creatividad... Y dentro de otras cosas también, para mí la creatividad también se lleva al altruismo, que me encanta. Entonces creo que ahí también es donde yo veía a un papá que de alguna manera su intención siempre era participar al servicio del ser humano y ahí es donde todo cambia, ¿no? El buen Poli. Así le decía, ¿no? El apodo lo adoptó en Nueva York. Así es, en Nueva York. Pablo Julio Marichal Martínez. Y como desde chiquitito lo mandaron a Estados Unidos, era Poli. Me encanta que hayas comenzado por ahí, carnal, porque creo que en México no es una costumbre muy común apoyar a tus hijos, especialmente cuando es en creaciones, en arte, en música, en pintura y demás. Entonces se me hace muy chido porque por ahí vi que desde que eras muy pequeño te tocaba estar muy en contacto con él, ¿no? O sea, tú creciste literalmente escuchándolo y viendo producir. Sí. De hecho, lo primerito que me regaló fue una grabadora en ese entonces. Eran unas cosas que ya los jóvenes no van a entender, ¿no? Pero era realmente una cosa de este tamaño. O sea, ¿qué edad tenías? Yo tenía creo que tres o un poquito antes de cumplir los tres años. ¿Tres años y tenías una grabadora? Exactamente. ¿No había cómo? Sí, así. Y era eso. Mi papá, sí fuimos niños y es muy real. Mi hermana y yo, yo le llevo 12 años a mi hermanita. Entonces siempre menciono más la infancia de mi hermana y la mía, que ya me lleva mis tres años. Crecimos un poquito más juntos. Mi papá siempre, sí fuimos niños con juguetes, pero creo que los juguetes que más se regalaron en mi casa y creo que hasta el día de hoy tal vez con mis hijos y demás son didácticos en todas las áreas, ¿no? Tuve cámaras de foto de chiquito, tuve, como te digo, grabadoras, guitarras, pues cosillas que no solamente te hicieran juntar, que es maravilloso yo creo para los niños, juntar el triángulo al triángulo, sino también empezar a crear. No solo descubrir dónde va cada cosa, sino también que tú tienes la capacidad. Y a mí me gusta mucho saber que el ser humano tiene, somos el único ser vivo que se ha descubierto, ¿no? Con la capacidad de crear. Al final del día todos los demás seres vivos tienen la capacidad de sobrevivir y supervivir, pero realmente la capacidad de crear solamente nosotros y eso es bien padre, por eso creo que hay que utilizarlo al máximo. Qué chido, mi hermano, porque justo ayer platicábamos con Leonel García y él platicaba de esta idea de lo importante que sí es aprender a hacer música, a ver cómo funciona cada instrumento, pero también ser empírico y experimentar por tu propio lado. A ver, paréntesis, ¿cómo estamos de audio, Memín? Porque siento que los tenemos bien a la altura y todo. Porque de repente, como creo que te... Ah, parece que tengo mi cachete esta vez. Se va, ahí está. Mejor, no se vaya a perder. Todo lo que estamos platicando, hermano, mira lo que conseguí. Una kalimba. Órale, acá todo da. Se me hace muy loco que lleves de nombre el nombre de un instrumento musical. A mí también, a mí también y yo lo supe... Tengo tíos africanos y la verdad es que siempre que hacíamos reuniones familiares les daba mucha risa, le decían a mi papá que no entendían por qué. Porque yo literalmente para mis tíos me llamo guitarra o me llamo piano, o sea, eso es real. Era por qué le pusiste un nombre a un instrumento. Para ellos es muy común. Igual todos los demás continentes no lo teníamos o no lo sabíamos. Y en inglés este se llama thumb piano y en otra parte de África se llama mbire. Mbire, sí, es de Zimbabue, ¿no? Así es. Y a mi hermana, a Mbalia, le iban a poner mbire. Originalmente me iban a poner mbire. Los dos se iban a llamar Kalimba. Ajá, exactamente. Pero cada quien conoce su nombre. Ok, qué loco. Eso hubiera estado muy bizarro. Sí, imagínate que tuvieras primos así, batería. Exacto, es que literal. Pero qué chido, o sea, realmente yo creo que creces escuchando música, te regalan una grabadora a los tres años, llevas de nombre un instrumento musical, o sea, eres como el nio de la música, carnal. Siento que de repente así es. Mi papá una vez me dijo algo que no, creo que sé que me quiso decir, nunca me lo explicó y creo que era por la misma razón. Sintió que no tenía la necesidad. Cuando varias personas de mi familia han sido creadores de arte, pintores, fotógrafos, músicos principalmente. Y un día él se me acercó a decirme que él entendía muy bien cómo yo entendía la música porque él sentía lo mismo. Y sí es real que, no sé, yo creo que hay personas que lo pueden ver tal vez con los números, hay personas que lo ven con los colores, con la pintura, estos genios, no me estoy autoyamando genio, lo que digo es que son este tipo de genios que cuando pintan, por ejemplo, desde que ven un lienzo en su cabeza ya se creó, no solamente una, porque no tiene que ser una cara, no tiene que ser una figura, sino hay algo que se crea y hay una forma en la cual saben qué hacer con los colores, algo que yo le admiro también mucho, por ejemplo, a los chefs y a los creadores de platillos, el cómo desde que, no es que piensen un platillo desde el principio, es que dejan que el platillo viva solo, pero ellos saben cómo van a ir mezclando, qué sabores y cuáles son los que van a ir causando qué en tu boca, y prueban más y hacen más y se meten más. Creo que eso ahora lo puedo explicar, hay una serie que se llama Chef's Table y el primer capítulo me fascina porque realmente creo que explica un poquito lo que me pasa a mí con la música. Justamente, y ser DJ me gusta mucho, lo disfruto en grande porque puedo ir escuchando el set mucho tiempo antes, ¿no? Dicen que eso pasa más o menos en el ajedrez, que lo correcto en el ajedrez Paz, piezas adelante, ¿no? Paz, exactamente, varios movimientos antes, y yo así me siento, creo que cuando estoy tocando puedo empezar a ver, y a veces me frustro un poco en mi carrera musical, no de DJ, sino en mi carrera normal, porque yo ya estoy pensando, ahorita, por ejemplo, ya estoy creando el próximo disco, ya tengo toda la edad del próximo disco, cuando apenas estamos en el tercer sencillo de este disco, y siempre me pasa, siempre me pasa así, he tenido que ir aprendiendo a esperarme a mí mismo, a frustrarme menos, a disfrutar el proceso, pero normalmente cuando estoy terminando un disco, ya tengo el otro, es como, ah, ya, ya sé, ya sé que sigue, ya sé para dónde deberíamos ir. O sea, estás creando todo el tiempo, carnal. Todo el tiempo, sí. Y en esta misma onda de que te tocó estar mucho en contacto con pintores, con fotógrafos, claramente todo el lado musical, y de performance, paile, todo eso lo tienes, lo llevas en la sangre. Pero sientes que también te inspiró, te motivó, o sea, o desarrollaste algo por el lado de la fotografía, por el lado de la pintura. Sí, mucho. La verdad es que me gusta muchísimo. Creo que en cuanto tenga el tiempo, quiero desarrollarlo mucho más. Estuve tomando clases de fotografía nueve meses, por ejemplo, y mi profesor me felicito, me dijo, bueno, tiene una, creo que tiene un porqué muy simple, y es que tú naciste frente a una cámara, y te has visto muchas veces, tanto en las fotografías que te toman ahora, como cantarte, cuando lo hacías. Porque me daba una clase de algo, por ejemplo, y cuando nos pusimos ya a tomar fotografía, cuando fuimos a la práctica, mi hijo, vas mucho más adelante a lo que esperaba. Pero ahora entiendo que también, si eres una persona observadora, y ya sabes perfectamente, ¿no? Encuadre, espacios, el aire que debe tener, la composición, etcétera, etcétera. Yo creí que te lo iba a explicar, pero ya lo viste, ya lo has hecho tantos años que como que ya lo tienes. Creo que sobre todo en las que he puesto en práctica, y debo admitir que me siento muy idiota cuando se trata de aprender de la manera correcta. Soy muy lento para aprender de esa manera. Creo que alguien que desde chico lo llevaron a aprender con la práctica, cuando tengo que aprender en teoría, me cuesta mucho. De verdad me cuesta mucho, es muy complicado aprender en teoría. Para mí casi casi, dame la cámara o dame un lienzo o dame, y veme enseñando mientras lo haces. Y voy a aprender mucho más rápido lo que esperas, pero en teoría me desespero mucho. Pero entonces, en este mismo lado, te costó trabajo quizás aprender a usar una cámara, pero ya toda la composición visual ya la tenías. Entonces, ¿de qué tomas fotos? O sea, ¿lo haces regularmente? Ahorita no. Estoy en un momento muy curioso de mi vida. Creo que el último año para mí ha sido, me cambió los ojos, esa es la verdad. ¿2021? 2021. 2021, 2020 en realidad. O sea, cuarentena. Exactamente, cuarentena. Pero en mi caso fue una cosa muy coincidencial. Yo fui por primera vez al psicólogo el 9 de enero del 2020. Como todos, y lo menciono a veces, porque creo que siempre tenemos la idea de que el psicólogo es solo si estás loco, y solo si estás mal, y si tu vida está mal. Y si no vemos que la vida esté mal, sentimos que no hay para qué ir. Entonces, yo agradezco mucho haber ido porque me abrió los ojos a darme cuenta que había cosas que no siempre podemos resolver nosotros solos o nosotros mismos. Y entonces, empecé a cambiar mi percepción de la vida en muchísimas áreas. Y siento que dejé de hacer, dejé de crear un poco este par de años en lo que me gusta crear. He creado mucho más para la empresa, ¿no? Tengo una disquera en la que estamos haciendo discos de otros artistas, compuesto, he producido mi disco también. Pero antes hacía cinco o seis canciones semanales que se podían quedar en un cuaderno, se podían ir quedando ahí. ¿Seis canciones a la semana? Exacto. Y ahora no, ahora no he hecho, pero tampoco he agarrado mi cámara, tampoco, creo que es eso. Dejé una pausa un poquito porque estoy reentendiendo algunas cosas que mi cerebro y mis ojos ven. Pero por eso dije que prontito lo voy a volver a hacer. Y sí me gustaba, sí, una de las cosas que más me gusta. Soy inconstante en algo que disfruto, como la fotografía, por ejemplo. Porque los pocos viajes donde sí me llevo, donde me he acordado llevarme mi cámara, me la paso espectacular. Pero creo que también me aísla un poco. Es una de las cosas que estando haciéndola no la quiero dejar de hacer. Mi parte de crear es que mientras todos están en una sala platicando o hablando, yo puedo estar en medio de mucha gente, pero quiero estar en mi mundo creando, entendiendo, escuchando, observando. Entonces me pasaba con la fotografía, ¿no? No íbamos de día a visitar un pueblito o algo. Y yo regresaba y para mí el tiempo debe ir más rápido de lo que debería. Entonces regresaba y para ese día, un par de horas después, ya quería tener todo editado y todo hecho. Entonces regresamos, no sé, ya a comer, a convivir. Y yo ya quería terminar las fotos y saber cómo las había visto mi ojo cuando tomó a través de lente, pero todavía faltaba la edición. Claro. Quizás algo como muy obsesivo, por lo que veo. No es obsesivo, creo que esa es una palabra muy, muy dura. Pero también se empuja un poco a la época que nos toca vivir, ¿no? Como que queremos sacar y luego siempre queremos estar creando, ¿no? Sí. Y luego me cuentas que estos espacios donde no hay creación te pueden llegar a crear un cierto tipo de culpa, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y con esto mismo, justo me recordaste una frase japonesa muy chida que dice, digo, va a estar muy pocho, pero En order to master your craft, you must first master yourself. Y es como antes de poder ser perfecto con tu arte, con tu creación, tienes que ser perfecto con tu creación de ser humano. Absolutamente. Y se me hace muy interesante porque también me cuentas que a través de la terapia, a través de hablar, a través de expresarte de maneras distintas, has logrado entender quién eres cada vez más. Sí. Creo que algo que fue importante para mí es que toda la vida he sido o crecí creyéndome o personificando constantemente al personaje, valga la redundancia, y es que a los dos años, seis meses hice televisión por primera vez y nunca paré. Dos años, seis meses. Exacto. Qué locura. Y jamás paré. Literalmente hasta la pandemia no había parado. Siempre estoy haciendo algún proyecto. Este año tengo cinco. Gracias a Dios. Entonces, estoy como loco. Y eso, la primera vez que yo entré a un salón de clases ya era el personaje, ya era el famoso de la tele. La primera vez que yo entré a un equipo de fútbol ya era el de la tele. La primera vez que yo, o sea, tengo un amigo argentino, Manu, que un día me preguntó la diferencia entre ser una figura pública y no serla, y mi respuesta fue no sé, porque yo nunca no lo he sido. Entonces, creo que eso te hace, te crea este pensamiento que en cada lugar en el que estoy sé que están pendientes de qué está pasando conmigo, quién soy, cómo soy, cómo voy a comer, cómo me voy a mover, qué va a pasar conmigo. Entonces, creo que por eso fui perfeccionando el personaje y nunca le puse tanta atención a la persona. Eso es realmente lo que yo tuve que ir a, lo que quise ir a checar con un psicólogo. Ya había días donde me volteaba a ver mucho a las personas a mi alrededor y las observaba mucho, preguntándome cómo le hacen para ser tan normales. Tenía esta duda constante. Cuando se despiertan, ¿qué es lo que…? A mí me despierta mi chamba, ¿no? O sea, yo me despierto y tengo que ir a trabajar, tengo que ir a grabarte una entrevista, tengo algo que hacer. Técnicamente eso es. Entonces, si no tienes, o mis amigos adolescentes, que no tenían que ir a chamba, no tenían que ir a cantar, no tenían giras, ¿qué es lo que los llevaba a despertarse? Y me causó una duda muy fuerte porque después supe, me empecé a preguntar sin mi trabajo, sin la música, sin el arte, si efectivamente tengo algún otro propósito. Y eso me causó el querer investigar. Y creo que por eso también el arte está cambiando a través de eso, porque yo constantemente pensaba, quiero hacer grandes canciones que vendan un montón y que hagan. Y creo que ahorita lo que quiero hacer son canciones que describan un poquito cómo me siento y quién soy, por primera vez, como ser más honesto todavía con ellas. Y creo que por eso ha parado un poco la parte de la… Claro, es que carnal, o sea, te dije, traes en la sangre, llevas el nombre, o sea, un instrumento, comenzaste con una grabadora cuando quizás apenas ibas aprendiendo a hablar. Entonces, he hecho algo, siempre que tengo un invitado, como que me gusta preguntar a la gente que tengo cerca, a la gente, o sea, ¿qué te acuerdas? ¿qué conoces de esta persona? Y se me hizo algo bien lindo que te quiero compartir, que todas las personas que les decían, voy a platicar con Kalimba, todos te tenemos un cariño muy, muy, muy especial, carnal. Ah, muchas gracias. Y creo que eso se debe a que, no sé si te hemos acompañado a lo largo de tu carrera, o nos has acompañado a lo largo de nuestro crecimiento, pero investigando se me hizo loquísimo que tú hiciste la voz de Arnold, de Simba, de Baguera, en Jumanji. Entonces, sí nos has acompañado desde que éramos chiquitos, de repente OB7, o sea, como que hemos estado contigo o has estado tú con nosotros a la distancia. Entonces, también eso ha de haber tenido un peso un poco especial en ti. Sí, yo lo descubrí mucho hace, en el 2008, estuve en un reality, y los realities definitivamente maximizan la popularidad de cualquier ser humano. Son de verdad una locura. Y no lo entendía, algo que también me ha costado un poco es, ahorita lo asimilo desde hace un par de años, pero me costaba el entender las fotos, los autógrafos, etcétera, etcétera, porque en mi caminar yo canto, ¿no? En mi caminar yo voy a algún lugar y traigo mis audífonos, y estoy cantando y estoy haciendo, y si estoy en algún lugar estoy observando y viendo. Ah, me encanta pintar, pinto y dibujo también hace muchos años, sobre todo dibujar, lo dejé de hacer, pero son cosas que me gustan, todo lo que tenga que ver con crear, y de cierta manera con recrear lo existente visto desde mis ojos. Entonces, para mí era normal, es normal ser yo todos los días. Lo platiqué algún día con Mario Dom, y me decía, pues es que antes de Camila, pues él era un compositor, antes era un chavo normal, luego fue un compositor y productor, y después en Camila ya se hizo una figura pública. Entonces, él sí, con él platiqué alguna vez de esa diferencia, yo no, yo desde que tengo memoria soy esa figura pública. Y entonces, cuando hice este reality, se volvió de verdad masivo, donde me parara, me reconocían, me hablaban, iban, y yo no entendía tanto por qué. ¿Qué edad tenías? Disculpa que te interrumpa. Fue hace, a ver, 27 años. 27 años tenías. 27, 27, 28 fue donde estuve en el reality. Y una señora un día se me acercó y me dijo, ay, perdón, es que les causaba de verdad, a toda su familia estaban muy emocionados de verme. Y la señora dijo, perdón, entiéndenos, lo que pasa es que nosotros comemos todos los días contigo. Dice, bueno, tú comes todos los días en la sala de mi casa. Y mi manager en ese entonces, David West, me dijo, eso es. Eso que tal vez no te lo había sabido explicar, es eso. Para mí, por ejemplo, yo fui a trabajar y me fui a mi casa, no todos los días, pero para esa señora y para esa familia. Es un acompañamiento. Exactamente. Todos los días de lunes a sábado, se sentaban a comer conmigo en su sala. Claro, era un ritual familiar. Exactamente. Y para ella específica, porque me dijo, además nos sentamos a verte a ti, ¿no? Había muchos participantes, seguramente otras familias veían a otros. Pero con nosotros nos sentábamos a verte a ti. Era, ya vamos a ver a Kalimba. No era el nombre del reality, no era, vamos a comer con Kalimba. Entonces, efectivamente, los días que sufrí en el reality, sufrieron conmigo. Los días que tuve victoria, tuve victoria conmigo. Mis alegrías, mis tristezas, mis retos, etcétera, etcétera, etcétera. El día que me sacaron del reality, ¿no? Que en tercer lugar, y seguramente ese día, también fue muy fuerte para ellos como lo fue para mí. Entonces, pues sí, descubres que muchas personas te hacen parte de su vida a través de lo que haces. Y siempre que tiene que ver con el arte, yo creo que es mucho más fácil todavía. Se me hace muy loco que como que hasta los 27 dijiste, ¿qué es esto? Porque yo creo que a lo largo de tu vida siempre has tenido mucha atención. ¿Qué será? Tenías, bueno, tenías 2.6 años y saliste en tu primer programa de televisión, ¿no? Después, a los 4 años, si no me equivoco, saliste en una obra de teatro. Exacto. Que era Romeo y Julieta. Exactamente, Romeo y Julieta. Y después, un año después, hice Helen Keller, la maestra milagrosa. En ambos con mi hermana, de hecho. Mi hermana era Julieta, yo era Baltasar en Romeo. Y en la otra yo me llamaba Percy y no me acuerdo del personaje. ¿Baltasar cuál era? Baltasar es el que le avisa a Romeo que Julieta está muerta. Ah, sí. Cuando en realidad no lo está. Que se toma el medicamento. Ah, así es. Ese es Baltasar. Qué loco. Entonces, comenzaste, irónicamente, primero en televisión, primero en obras y después en música. Sí, a los 6 años, a los 6 años, le llamaron a Julissa para pedirle que les prestara Oscar, que estaba en Onda Vaselina, para ser la voz de un personaje pequeño en una película llamada… Ahorita me voy a acordar. Es un barrio muy negro donde hay mucha buena música. ¿El Bronx? No. No es Nueva York. Es… Sí, es… Ahora me acuerdo. ¿Harlem? Harlem. Exacto, es Harlem. Harlem se llama la película y había un personaje de un niñito que se enamoraba de una chavita y le cantaba una canción, ese era todo el personaje. Y Oscar no podía porque estaban de gira, entonces Julissa les dijo, pues no, Oscar no está, pero hay otro chavito que también está en el grupo conmigo que… 6 años. Ajá. Y entonces ya me mandó a grabar esa canción, canté ahí, eso creo que fue lo primero que hice cantando a nivel profesional. Y también de ahí me fue bien en doblaje y seguí. Es que está impresionante, yo a los 6 años jugaba con mi resortera, me subía en árboles. Qué chido. Qué interesante vida, carnal, es una en 10 millones de vidas. Pero creo que por lo que acabas de decir es que no, creo que es más fácil para algunos otros niños, ¿no? Star Childs, como Anaí y Marichelo y Dulce y muchos otros que también empezaron conmigo de chicos, Alex Intec. Creo que lo entendieron más fácil porque mi papá, mis papás hacían una cosa conmigo que era mantener. Ahorita que dijiste lo de la resortera, yo me llevaba a Televisa a mi resortera, mi cerbatana, siempre me andaban regañando. Pero me las llevaba a todos lados, me subía a los árboles, cuando no me tocaba grabar, yo estaba trepado en árboles. Entonces también creo que eso es, de alguna manera mi mamá buscó que nunca tuviera una infancia distinta, lo cual tal vez fue un poco más confuso. Porque yo decía, pues mis amigos salen de la escuela y se van, hacían piñamadas o se van a jugar Nintendo a casa de alguno. Pues yo me voy a jugar a hacer novelas, pero también lo vivía como un juego y también lo disfrutaba y también me la pasaba muy bien. Entonces como si era un juego hasta cierto punto, otra cosa es que jamás fui obligado, ¿no? Entonces nunca, siempre me preguntaban si quería ser un personaje, si quería estar en algún proyecto, pero dejándome saber que si decía que sí, venía una responsabilidad sin importar la edad que tuviera. Entonces, pues creo que eso crea esta dualidad. Yo de chiquito no recuerdo pensar, tengo que ir a trabajar. Pensaba, tengo, es más, yo pensaba, tengo que ir a un lugar que es más divertido que donde van mis compañeros de la escuela. O sea, yo saliendo de aquí, como dije, se van a ir a jugar fútbol a casa de uno, o se van a jugar a Nintendo, yo me voy a ir a grabar novelas. Y luego van a salir en televisión y luego hacemos un montón de cosas. Entonces para mí también era incluso hasta más divertido, era mi Disneylandia. Entonces creyendo que esto siempre era un juego y lo entendía hasta mi segundo disco de solista, muchos años después, creo que por eso también me costó entender la fama, porque para mí no era, no, 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 de chico simplemente era. Parte de, claro. Sí, yo seguramente todos, y siempre lo pensé porque también mi papá me lo dijo, todos tenemos dones y todos tenemos dones espectaculares, todos haciendo distintas cosas. Entonces yo pensaba, bueno, el mío sale en la tele, pero no es distinto al tuyo. Alguno tienes, alguno mostrarás, alguno resaltará en algún momento, que merece la misma atención y éxito y aplauso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que me costaba un poquito entender. ¿Qué tiene de diferente el que yo pueda abrir la boca y suene bonito, a que tú puedas tomar grandes fotografías? Qué interesante. Y tus recuerdos son muy vividos de esa época. Sí, mucho, mucho, mucho. A los siete años entraste de lleno oficialmente en Onda Vaselina. Ajá, así es. Que en poco tiempo también se transformó en OV7, que también fue una locura. Ahí todavía no sentías como este nivel de atención, como salirse de control. No, ahí todavía no. Ahí yo iba a todos lados con mi balón, porque venía justo a jugar siete años fútbol y yo todavía tenía pensado hacer uno o dos discos con OV7 y regresarme a jugar fútbol como profesional y no quedarme cantando. No estaba en mis planes, de hecho, ya quedarme aquí, ¿no? Y a las juntas, lo mencionaba la semana pasada, no recuerdo con quién, a las juntas yo llegaba con mis audífonos y no ponía mucha atención. O sea, yo les decía, díganme a qué hora canto y dónde ya. O sea, ¿a qué hora tengo que llegar y cantar y bailar? Móntenme las coreografías. Toda la otra parte, toda la... Y te salía nato así, como... Sí. Qué locura. Y creo que también regresar a eso fue una de las cosas que me ha funcionado. Cuando me cayó el 20, que es una profesión, le empecé a dar muchísima seriedad y creo que esa seriedad le quitó lo disfrutable un poquito, ¿no? Hubo unos años donde la verdad es que yo estaba, como dije, consciente en qué estoy componiendo, qué estoy haciendo, a dónde va. Y fue donde me cayó el 20, que era una carrera, porque yo hasta mi segundo disco de solista todavía decía, bueno, si mañana quiero cambiar de carrera, como alguien que estudió arquitectura y dice, no, mejor quiero leyes o mejor quiero mercadotecnia. Yo todavía lo pensaba así. Mi papá algún día me lo dijo, me dijo, ¿cuántos años llevas de carrera? Técnicamente sí, para cuando me di cuenta que eso fue a los 25, 26, ya llevaba 22 años de carrera, 23. Y para ese entonces yo todavía estaba pensando, bueno, si mañana quiero estudiar fotografía. Puedo cambiarlo, sin problema. Pues me cambio, ¿no? Y puedes. Sí. Siempre puedes, creo. Te voy a contar una historia bien linda. Cuando éramos chiquitos, a mi hermano y a mí nos llevaron a un show de OV7. No recuerdo en qué año habrá sido, pero fue creo que mi primer acercamiento a una fama desmedida. O sea, yo me acuerdo que estaba sacado de onda de por qué la gente gritaba tanto. Entonces le preguntaba a mi papá, ¿por qué gritan? ¿Qué pasa? O sea, me fascina la música. Nos acompañaste en muchos viajes. Pero había una carta en el piso. La levanté y estaba dirigida a ti. Y decía, no sé qué, Kalimba, te amo, no sé qué, y mi vida, y no sé qué. Y le dije, papá, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Y me dijo, hijo, es la fama. Entonces me acuerdo, no me acuerdo cuántos años tenía, pero estaba muy chiquito. Pero si a mí me sacó tanto de onda, se me hace impresionante que a ti todavía no... Era parte de tu vida. Sí, yo creo que sí, yo creo que es por cómo era mi familia en realidad, ¿no? También para casi todos los OV7, si no es que para todos, ellos eran el bicho raro de la familia, ¿no? Entonces en sus familias pues era él que se dedica a esto, pero el hermano va y estudia normal y los papás no y nadie. En el mío toda mi familia era así. Yo creo que por eso es lo curioso. En mi casa es... O sea, el que no pinta, canta o baila... Es el bicho raro. Exactamente. Está bien chido. Entonces por eso llegar a un lugar y decir, me hiciste una carta, que además son muy intensas, ¿no? Son cartas así súper entregadas y lo que puede cambiar la vida de una persona con tu música, etcétera, etcétera, etcétera. O haberte visto, o haberte podido tocar, o haber estado cerca de ti. Y yo pensaba, pues yo hago exactamente lo mismo que hacen todos en mi familia. Entonces no entendía cuál era la diferencia exactamente. ¿Sientes que este tipo, no sé si llamarla humildad o sencillez o simplemente estar tan aterrizado claramente fue consecuencia de la educación que recibiste por parte de tus papás? Pero ¿crees que también haya sido clave del éxito que tienes? Como nunca ver la fama como quiero más, quiero más, quiero más. Sí, sí, definitivamente. Creo que tiene que ver mucho con la filosofía de mi familia. Mi abuelo era filósofo. ¿Cuál? Y el aprendizaje en mi casa siempre, o sea, solo para mi abuelo, y de ahí partió cómo estamos educados los demás, solo hay una cosa imperdonable y es no querer crecer, es no querer aprender, es no aprovechar todo lo que está a tu alrededor y no observarlo. Fuera de eso, todo lo demás es válido, ¿no? Entonces, y todo lo demás está a la par. Entonces, mi papá también me enseñó, por ejemplo, justo eso, ¿no? De chiquito, cuando me empezaban a aplaudir o llegábamos a los lugares y hay una foto con tu hijo y etcétera, etcétera, etcétera. Y mi papá me dijo que te quede muy claro siempre que por más personas que te aplaudan, tu único éxito va a ser llegar a tu casa y estar satisfecho con lo que estás haciendo. O sea, si tú llegas a tu casa y dices, hoy fui la mejor versión de Kalimba que pude en el escenario, debajo del escenario, en el estudio, etcétera, 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 ese es tu éxito y te va a ayudar para ambos lados. Si algún día eres tu mejor versión y no recibiste el aplauso que se esperaba, no te va a dar para abajo porque no vives del aplauso, no es el aplauso lo que te califica. Y si algún día te aplauden como nunca, pero tú sabes que no lo estás haciendo bien, siempre vas a tener hacia dónde crecer y cómo aprender y ofrecer más. Entonces creo que era eso. Justamente en mi cabeza, mi intención y hasta el día de hoy en el teatro y donde me paro es ser la mejor versión posible que tenga para ofrecerle al público, desde mi voz, desde todo lo demás que va a pasar. Entonces ahí es donde yo salgo y yo estoy feliz. Ha habido días que efectivamente he tenido un gran aplauso y yo sé que no estaba rindiendo al 100 y ha habido días que el aplauso no ha sido como esperaba porque hoy canté como nunca y no aplaudieron tanto como ayer, pero no importa. No importa mientras yo me siga subiendo en esta rutina. Claro, ¿cómo a qué edad te habrá dado ese consejazo, tu papá? Como a los 5 años. Sí, es demasiada información para recibir a los 5 años. Pero qué chido porque es como los aplausos que te rodean van a ir y venir, pero el aplauso más importante es el que te das a ti mismo cuando llegas a tu casa. ¿Sientes que en este freno de mano que metiste cuando comenzaste a hacer terapia, sentiste que quizás esos aplausos hacia ti mismo ya no eran lo mismo? Absolutamente. Creo que de hecho no los estaba entendiendo porque mis años anteriores, que fueron varios, 6, 7 años, fueron justamente los años donde entendí que esto era una carrera. Es muy raro que te dediques a algo desde los 2 años, algo por lo que te pagan, algo en lo que eres exitoso, en lo que eres reconocido, que sigas teniendo trabajo y cada vez más trabajo y te va mejor y sigas sin entender que es una carrera. Entonces, para los 30 más o menos, justo por ahí te digo, después del reality, 29, 30 años que fue donde lo empecé a entender, me la dejé de pasar bien porque ahora me sentía obligado. Era como yo me subo al escenario con las ganas de ser mi mejor versión porque quiero y ahora creo que es porque lo tengo que hacer. Y lo que me pasó fue que me causó una presión muy fuerte en la que si en algún momento no estaba siendo mi mejor versión, ya no me lo perdonaba, ya no existía ese bueno. Porque tu mejor versión es, tu 60% puede ser tu mejor versión si estás al 60% y eso era algo que yo tampoco entendía. El ser humano no siempre está al 100% en muchas áreas, mental, emocional, física, puede haber cansancio, puede ser lo que sea. Y cuando no estás al 100% y no lo puedes dar todo, tienes que aprender a saber que mientras, si tu 60 es tu 100%, ese es el válido. Y creo que eso me estaba pasando esos años. Yo quería dar más de lo que estaba pudiendo dar simplemente porque además había cosas que todavía no entendía. Seguir entendiendo por qué la fama nunca ha sido algo que ha cuajado bien en mi vida. Para ser honesto, si pudiera quitarla, mi vida la quitaría. La única razón por la que la dejaría y por la que me gusta e incluso tendría más es por el altruismo. Ser una figura pública te da un poder de hablar, te da una responsabilidad, pero también te da un poder hacia donde tú quieras llevar tu mensaje. Cada quien sabrá hacia dónde y hacia donde yo lo quiero llevar, que es hacia ayudar a otros seres humanos y servir para ellos. Es un arma poderosísima. Fuera de esa arma poderosísima, yo sé que sería la persona más feliz si pudiera ir, cantar en un lugar, bajarme el escenario y salirme a caminar al parque sin tener que dar fotos. Y no porque no me guste la gente, me gustan mucho, los disfruto, me gustaría poder conocer a la gente como entre ellos se conocen, sin que todo parta de que yo ya tengo la responsabilidad de que participo de tu vida. Quiero empezar de cero. Casi todas las conversaciones de dos seres humanos empiezan de cero. No te conozco, no me conoces, qué tanto aportaremos, me caerás bien, me caerás mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que tengas que decir es nuevo para mí. Creo que el hecho de que casi todo lo que yo digo no es nuevo para la gente, igual es nuevo que la fama no me guste. Es como, ah, eso no lo esperaba, hay como cositas nuevas. Pero es raro poderme sentar con alguien a platicarle en mi carrera porque la pueden ver en televisión diario. Es como, ah, ok, ¿qué hay de nuevo? Ah, ya sé, vas a hacer una gira de tal. Ah, ya sé, sacaste un nuevo disco. Entonces yo no tengo esas nuevas conversaciones que me siguen inspirando y me gustaría. Entonces creo que… Qué interesante. ¿Crees que esta aspiración altruista, de dónde vendrá? ¿Vendrá de tu familia? Sí, sí. Mis dos papás, yo creo que mi papá más y mi mamá se acostumbró casada con mi padre. Pero en general tuve muchísimos ejemplos de altruismo en mi familia. Cuando mi padre murió, conocí que era infinitamente más altruista, además de lo que sabíamos sus propios hijos. Él siempre fue una persona muy privada, incluso en su matrimonio, incluso como papá. Siempre fue de las personas que no le gustaba tanto compartir sus ideas o lo que había por alguna razón. Y cuando murió vino muchísima gente a su funeral, mucha más gente de la que nosotros conocíamos. Sabíamos que vendría mucha gente porque a mi papá le gustaba participar de la vida de todo el que pudiera para bien. Pero vino mucha, mucha más gente de la que esperábamos. Y personas nuevas que llegaban, llegaban contando historias nuevas, llegaban contando cómo participó Poli de sus vidas. Y cosas que tú no sabías. Y cosas que no sabíamos. Cosas que incluso en algún momento me causaron problemas con él. Tuve un par de discusiones fuertes y luego supe que era simplemente porque él se quedaba callado a las cosas. O sea, si me hubiera dicho, me hubiera explicado en su momento los porqués, no solamente lo hubiera entendido, lo hubiera admirado mucho más porque lo admiraba mucho. Pero no, creo que tenía esta fuerte convicción a hacer mucho bien. Cometió muchos errores también como buen ser humano, pero hizo mucho bien y no decirlo. Y le gustaba no decirlo. Creo que le causaba a él cierta sensación. Creo que su verdadero ego estaba ahí. En decir, si ustedes supieran que soy un superhéroe disfrazado, ¿no? Era como, ah. Es que, sí, ese es creo que el secreto. Porque luego ves, digo, no se trata de hablar mal, ni mucho menos, pero momentos en los que alguien quiere ayudar, pero por recibir la atención de, ah, sí, estoy ayudando. Entonces se me hace mucho más honesto y realmente altruista el ayudar sin decir, yo no sé quién fue, yo no sé quién estuvo involucrado. Totalmente de acuerdo. Yo, solo por la fundación y porque varias fundaciones me lo empezaron a pedir, empecé a hacer ruido a los movimientos altruistas y hoy estoy muy a favor de hacerle ruido, pero si lo haces de la manera correcta, es muy notorio. Es muy notorio cuando alguien fue a ayudar para que dijeran que ayudó y es muy notorio cuando alguien fue a ayudar porque quiso y lo hizo y lo nombró. ¿Por qué nombrarlo? Porque diario nos paramos, en México y en el mundo entero, pero en México, por ejemplo, yo amo mucho mi país, diario nos paramos a ver, o sea, tú vas en cualquier automóvil de tu casa, tu trabajo y ves todos los encabezados de todas las catástrofes que estemos viviendo, si son políticas, si son de vida, las muertes, o sea, todo lo que está pasando en nuestro país y no vemos que también hay mucho bien, porque sí lo hay, hay buenas pláticas, hay personas en este momento, mientras platicamos tú y yo, que deben estar organizando o armando algún modo de ayudarle a otras personas. Hay personas que en este momento están creciendo una nueva empresa y gracias a esa empresa va a haber nuevos empleos. Hay mucho bien, ¿sabes? Entonces, creo que cuando empezamos a hacer ese ruido también le traemos como un poquito de paz al caos que vivimos constantemente. Y también, en mi caso, y por eso lo dije, siendo una figura pública, creo que está padre que haya otras personas que un día lo vean y digan, oye, si él que se la pasa de aquí para allá ocupadísimo se da el tiempo de ayudar, igual yo también puedo hacerlo. Claro. Y ese realmente es el mensaje correcto, ¿no? Sí, digo, tocaste un tema muy chido, pero desde que caminas y ves todos los periódicos que más se vende o donde se para la gente a leer, son estos periódicos con encabezados horribles. ¿Por qué será que el altruismo, por qué no vende lo bueno, por qué vende tanto lo malo? ¿Qué crees que se deba, que llama tanto la atención este amarillismo? Yo creo que estoy convencido, para mí ahí sí, no sé si esté tan convencido que quiera creer que es la verdad, pero creo que el miedo es lo que más poder le da, y no solo me refiero al gobierno, con gobierno voy a referir a todas las personas que gobiernan los países, porque no solo son los gobernantes, son sociedades con dinero, son influencias que tienen dentro de todo esto, son los narcotraficantes, es todo lo que participa de un gobierno y de llevar un país. Entonces, definitivamente, nada te da más poder y nada te da más control que el miedo y la ignorancia, y si los pones de la mano estás del otro lado. Ya me acordé a quien se lo decía el otro día, se lo decía a mi maquillista del teatro, y también le estaba platicando que la mejor… Yo siempre me pregunté por qué los negros, yo no, curiosamente yo soy chiquito, pero todos los negros son bastante grandes, más fornidos, tenemos otra genética, y cómo hicieron en sembradíos blancos en muchos lugares de Estados Unidos para que entre muchos menos blancos dominaran a tantos negros. Había sembradíos donde eran 30 blancos y 300 negros o 400 negros que los tenían los sembradíos trabajando como esclavos, maltratándolos, violándolas, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía, ¿por qué si eran más y además más fuertes? Pues no los mataban y ya. Y investigué bastante al respecto y resulta que justamente los dominaron a través de eso. Primero no los dejaban leer, así que desde que nacían no les daban información y la información que sí les daban era tú naciste esclavo, lo cual va totalmente en contra del derecho humano. Si tú crees que alguien te convence que naciste esclavo, ya ganó. O sea, quitando la identidad. Les quitaban toda la identidad. Segundo, es que partía de ahí. Al no saber leer, al no dejarlos leer, al no dejarlos educarse, culturizarse, simplemente no tenían armas suficientes para saber que había todo un mundo allá afuera. Les crearon un propio mundo, les crearon una burbuja. Y creo que eso es lo que hacen en los países principalmente de Latinoamérica. Curiosamente, vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, ellos son los héroes del mundo. En cualquier película, ellos son los que van a salvar la película, no importa. Sí, se va a acabar el mundo, ellos la van a salvar. Ellos van a salvar el mundo, ¿no? Y eso es lo que crearon. Y esta frase, make America great again, es totalmente empoderamiento y levantamiento. Y en México no tenemos ese tipo de frases. Tenemos las frases, todo contrario, partiendo, bueno, no partiendo, pero si quieres mencionar, no sé, el fútbol. Jugaron como nunca, pero perdieron como siempre. Eso es el mexicano, el que dice, por más ganas que le eches, la buena vida no es para ti. Por supuesto. Y eso es lo que domina, eso es lo que separa a las clases sociales. Desde la misma palabra, llamar a alguien, o sea, indio, que sea ya un insulto, cuando quizás, o sea, cuando indio somos todos, ¿sabes? Es muy loco. Pero a ver, regresando un poquito a, por ejemplo, tu familia son cubanos, tú eres cubano, tus papás eran cubanos. Sí, mi papá cubano, mi mamá es francesa española, creada siempre en México, mi hermana nació en Texas y yo nací aquí. Ájale, todas partes. Sí. ¿Pero te tocó de repente regresar a ir a conocer tus orígenes? No, en Cuba no, bueno, en realidad en ningún lugar. Mis abuelos fueron militares ambos y entonces terminaron aquí en México y ya no regresaron mucho con sus familiares. O sea, realmente fuera de mis tíos y primos no conocí mucho más. Por parte de mi papá, mi abuela se divorció en Cuba, se vino a vivir a México y jamás quiso volver a hablar de su vida pasada. No sabré por qué, porque literalmente simplemente la borró. Y entonces para nosotros, sí, mi vida parte de mi abuela para adelante. Claro, entonces tu identidad es 100% Mexa. 100% Mexa. Y sientes que sí, o sea, te has dado la tarea como de ver las raíces, de visitar, de conocer, de saber un poco, de alimentarte, como de… No hasta ahora, bueno, justamente eso iba a ser el 2020, que por eso digo que para mí el 2020 iba a ser de todos modos un año fuerte. Lo fue por todo lo que terminamos viviendo a nivel mundial, pero lo iba a ser de todos modos porque quería… Hay algo que a mí me gusta mucho saber, siempre que me ha tocado viajar, con mi trabajo principalmente, cuando voy a cualquier país, más allá de ver las atracciones conocidas, teatro, turismo, etcétera, etcétera, me gusta mucho saber de las sociedades. ¿Qué es lo que hace que una sociedad crezca o se disminuya? Entonces, en México algo que he descubierto es, a través del pensamiento gringo y del pensamiento europeo de mis padres, he desarrollado un pensamiento diferente, pero es Mexa. Cuando sí, definitivamente, yo escucho muchas frases y personales también de, ah, es que la manera de trabajar del mexicano, ¿no? O los horarios, el mexicano siempre llega tarde, el mexicano y el mexicano ya lo adoptamos, ya es parte nuestra. Es como, ah, voy a llegar tarde porque soy mexicano, 15 minutos tarde está bien, estoy bien. Claro, se perdona. Exacto, ¿no? Y entonces, mi papá era muy necio con eso. Mi papá sí era, no hay forma, ¿sabes? No hay una excusa sin importar tu nacionalidad para, como dije, para no presentar la mejor versión que puedas tener. Qué chido. Y entonces, a través de, fui conociendo muchas personas que con estas pláticas descubro que efectivamente lo tienen y descubro que si, por eso mencionaba mucho lo que hablamos ahorita de los encabezados y demás, si nosotros le empezamos a cambiar los encabezados a la prensa, de ahí ya hacemos un cambio enorme. Si el mexicano se empieza a despertar pensando que también para él está la oportunidad de triunfar, que también podemos ser un país primemundista, que tenemos exactamente las mismas cualidades que otros países, solo tenemos que cambiar el pensamiento, es que así cambias cualquier país. Porque realmente ahí están dos brazos, dos piernas, una economía, etcétera, etcétera, muchas mentes brillantes. Y en México hay una cantidad de mentes brillantes espectacular. La cantidad de mentes brillantes que cuando me voy enterando de las sociedades resulta que mexicanos han movido el pensamiento francés. Mexicanos han movido el pensamiento holandés. O sea, es increíble la cantidad de mexicanos que hay en muchos lugares. Varios de nuestros mexicanos han ido a ser en su momento el hombre más rico del mundo, ¿no? Siendo un país tercermundista. Tenemos siempre dentro de los 10 más ricos, siempre tenemos un mexicano. O sea, hay dinero, hay un montón de cosas, hay economía, hay mucho. Solo tenemos que cambiar ese pensamiento. Entonces, he disfrutado mucho el ser mexicano. Amo México profundamente porque si lo escarbas y no tan profundo, descubres que México es precioso. Esas cosas que nos gusta presumir y no solamente en los comerciales respecto a nuestro turismo, que es un país divino. El mexicano es muy lindo. El mexicano cuando adopta a alguien, algún extranjero, los extranjeros se enamoran más de un mexicano que de cualquier otra cosa y te lo dicen. Vivimos para esa persona extranjera que vino aquí, se hizo parte de la bolita de amigos y, bueno, siempre tiene con quién salir, lo cuidamos. Si te vas de viaje a ir a tu brother, oye, te voy a encargar con mi rumio, te voy a encargar con mis otros amigos y lo van a cuidar. O sea, tenemos la capacidad de crecer algo a nuestro alrededor, de nurture it, se me fue la palabra en español, pero, ¿sabes? De nutrirlo, de cuidarlo, de hacerlo crecer. El mexicano tiene esa capacidad siempre que lo quiera hacer. Entonces, yo disfruto México porque sé la capacidad que tiene y disfruto vivir en México porque es el reto que tiene buscar que todos piensen de esa manera. Qué chido. Justo tenemos muy, en México, la frase de dar sin esperar nada a cambio y creo que lo hacemos todo el tiempo. ¿Crees en el lado del arte que el arte mexicano, creaciones, músicos, también estén como, es que andamos muy pochos hoy tú y yo, shaping, como dándole forma a otros países también, a otras mentes? Por ejemplo, ni me quiero ir tanto a algo más global. En tu música, ¿tienes la misión de también hacer cambiar mentes, de no cambiar, de darte cuenta, de reconocer qué cosas podremos mejorar? Sí, definitivamente. Ahorita con la empresa estamos, empezamos, es que bueno, insisto con el 2020, pero en el 2020 nosotros desde finales del 2019, desde agosto, habíamos empezado una planeación para hacer, por ejemplo, un tour con otro tipo de pensamiento. Yo disfruto mucho los tours en Estados Unidos, lo digo honestamente, porque están perfectamente planeados, acomodados. Y no solamente voy yo, vamos más artistas y de repente son cinco artistas, nos vamos a California y van a ser cinco o seis ciudades de California. Todo funciona. Exacto, todo funciona, todo tenía que estar en orden, todo de verdad va a una velocidad. Para mí fue sorprendente la primera vez y creo que ahí todavía estaba en 97, no, en mi primer disco, cuando fui a un festival de mexicanos, creo que todos éramos mexicanos de mexicanos, en Estados Unidos, y fue justo en California, y ver que tienen todo incluso por timing. O sea, que en el escenario te tocan 45 minutos cantar y tienes un cronómetro en reversa donde tienes tus 45 minutos y no te pases, y te multan si te pasas. Y yo decía, pero ¿cómo alguien puede calcular cantar 45 minutos? Y descubrí que se puede. Se puede si lo planeas así desde un inicio, ¿no? Si no estás, wing it, ya ves, todos vamos mal. ¿Te vieron wing it? Si no vas ahí, alá y se va. Y ese tipo de cosas, entonces, sé que acá lo podemos hacer porque hay grandes empresas que ya lo hicieron. Nada más que lo hacemos como por momentitos. A mí me gustaría mucho poder tener un tour que no dependa específicamente de los empresarios. Un tour donde ya nosotros digamos, ok, cada artista que salga, porque creo que además va a mover muchas cosas. Si yo como disquera, y además, yo soy una disquera que acaba de empezar, honestamente, para los años, las cantidades, los éxitos, los logros, las victorias y el aprendizaje que tienen disqueras muchísimo más grandes que la mía, o casas de management mucho más grandes que las mías, que son las conocidas, Warner, Universal, Sony, y bueno, Zaytrak, Ocesa, Westwood, Bobo. La verdad es que nosotros estamos en pañales en esa área. Ya el tiempo me dirá si ellos lo intentaron y es, yo no creo que exista algo imposible, pero sí quiero ser tal vez la disquera que deje el sello de decir, dentro de todas las, y lo digo como tal, limitantes por el poco tiempo que tenemos apenas como disquera, logramos un paso mayor que es ese. Todas las generaciones que vienen ahorita, y hay mucho talento en México, todas esas generaciones, si pudiéramos abrir las puertas desde antes de que existan. Yo quiero crear una gira para que un chavito que hoy todavía no sabemos que canta, y en tres años tenga su primer disco, y sea bueno y lo haga con el respeto y el profesionalismo, y la pasión y la comercialidad, etcétera, etcétera, lo podamos trepar a esta gira. Es que vayamos cinco o seis artistas, y los primeros dos sean estos artistas que apenas están naciendo y que les podamos como dije. Entonces es difícil porque por otras razones de la industria en México, si no tienes ciertas cantidades de dinero, te es muy difícil lograr ser visto o competir con las disqueras major que sí tienen esas cantidades. Y al final del día para poder competir lo que necesitas son conciertos, que te vean masas, que tengan tus redes, y que generes dinero desde un principio. Porque nosotros tenemos una industria, y sé que la hay en Perú, sé que la hay en Ecuador, sé que la hay en muchos lugares de Latinoamérica, en la cual primero eres exigido de verdad muy fuerte, hasta que puedas percibir por primera vez. Entonces, si como cualquier negocio tú no empiezas a percibir pronto, aunque sea para soportar los gastos, te vas a acabar, te vas a gastar y ya, y pudiste haber sido un gran músico, y pudiste haber sido un gran exponente de lo que quieras, y no tienes esa oportunidad. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría hacer con mi empresa. Como mexicano, donde está mi ojo ahorita es poder juntar muchos inversionistas, y empresas, y marcas, y decirles, creemos esto. Nos conviene a todos. Van tres o cuatro artistas ya reconocidos, de eso nos estamos encargando nosotros, y además un par de artistas, pues que están naciendo, y que confiamos en que varios de ellos, les podremos dar la oportunidad suficiente para mañana ser grandes. Y yo tener esa satisfacción, decir, qué padre que nosotros, o sea, que hoy alguien tiene una gira, gracias a que nosotros llevábamos tres años partiendo la espalda. Qué chido, qué congruente, porque te tocó ver experiencias, o sea, te tocó ver cómo funcionaba la logística en México, cómo funcionaba la logística en Estados Unidos, dijiste, allá funciona más chido, lo quiero hacer aquí, así acá. Así es. Eso es por el lado de empresario, y se me hace muy, dije la palabra congruente, porque por ahí vi un reel que di que, no un reel, un video que subiste donde estás exponiendo a malas experiencias con varios empresarios que tuviste, y se me hace muy chido, porque fácilmente pudieron haber intentado resolver, bueno, lo resolvieron por el lado legal y demás, pero también lo quisiste exponer como para que la gente supiera, o sea, no hagan cosas así, hagan las cosas así. Mi cierre fue ese, y no sé, sí te puedo decir que a veces siento que me estoy volviendo, y lo he platicado, las últimas tres semanas específicamente lo he platicado mucho conmigo, que me estoy volviendo un poquito difícil, y a lo que me refiero es que cuando, cambiar la fórmula es difícil, entonces como ya existe una fórmula que a la mayor parte de la industria le funciona, los que ya se establecieron ya ganan de esa fórmula, y al revés, ni se las muevas, porque puede ser que los que ahorita son los gigantes moviendo la fórmula, dejen de serlo, entonces a ellos no les conviene, los que están haciendo ya palancas y contactos con estos gigantes, tampoco les conviene, y a los chicos que sí les conviene, no tienen ni las palancas ni el poder para cambiarla, entonces cambiar una fórmula es difícil, y yo soy muy necio cuando tengo algo en la cabeza, y ahorita tengo eso, quiero cambiar la fórmula para el bien de todos, pero entendiendo que efectivamente cambiar la fórmula para el bien de todos, significa que probablemente mañana en esa misma gira no esté yo, y es la verdad, si mi disco, porque los he tenido, he tenido grandes discos que han roto récords, he tenido discos que pasan un poquito desapercibidos, he vuelto a tener un gusto, o sea, esto es así, y entonces, en el momento en el que mi disco no sea tal vez el mejor disco, el que yo esperaba y el que yo creí, y yo no esté en los primeros lugares, en esa gira yo no debería ir, aunque yo la haya creado y aunque yo la quiera, porque si de verdad estoy concentrado en que nos vaya bien a todos, una marca, para poder traer esa marca, le tengo que prometer que los cinco o seis artistas que van a estar en ese escenario, excepto, bueno, quitando a los dos que acaban de salir, que los cuatro artistas de nombre van a ser cuatro artistas que le van a llenar lugares, porque la marca quiere, obviamente, que se junte mucha gente, la marca es lo que quiere, el empresario es lo que va a querer, porque de ahí recupera y gana, entonces, yo tengo que asegurarme que sea una gira exitosa constantemente, y como dije, probablemente el que sea constante exitosamente la gira, hace que en alguna de esas vueltas no me toque estar a mí, y no estoy seguro si todo el mundo es capaz de sacrificar de esa manera, entonces, a mí me gusta porque me reta mucho, y creo que va a un punto mucho más grande que el nombre Kalimba, para mí, como lo dije, el éxito que va a tener esto, mi satisfacción absoluta, va a saber lo que logré, lo que creé, y donde no forzosamente tú vas de la mano, ¿no? Pero retomando lo que platicabas hace rato de que los demás te aplaudan y te aplaudan a ti mismo, ¿qué pasa, por ejemplo, no sé si va a sonar un poco como contradictorio, pero cuando entregas tú un disco que tú sientes que pasa desapercibido por la gente, quizás no era lo que a la gente le gustaba, pero tú sí dejaste ahí sangre y corazón y tiempo y desvelo, ¿qué hay ahí? Creo que era mucho más difícil antes, la verdad es que sí tuve llantos, pleitos, corajes, rencores, frustraciones, sobre todo con mi primer disquera, porque ellos fueron los que tuvieron que vivir este crecimiento y esta madurez de mi parte, hoy que tengo una de lo primero que hago y les digo, perdóname si te voy a sonar negativo ahorita que apenas te acabamos de firmar o vamos a empezar a trabajar contigo, pero esto no es lo que crees, no es el sueño que todos esperamos, no es, tengo amigos, tengo una amiga específica que me habló a las 3 de la mañana un día llorando para decirme, es que me lo dijiste muchas veces y no te creí, pero efectivamente yo creía que esto es, me siento, me inspiro, hago una muy buena canción, se la enseño a dos o tres personas y cuando veo que a todos les gusta, la subo a plataformas y pum, todo pasa, y son años luz de eso, es mucho trabajo, es mucho desvelo, efectivamente subes la canción y la canción pudo haber sido mal interpretada o la canción fue bien interpretada, pero cualquier cosa que empiece a pasar en tu vida, ejemplo, la prensa antes de querer hablar de tu canción va a querer indagar morbo tuyo, porque entonces, sabes, sé que hay mucha prensa, el 70% de la prensa en México, si les vas a llevar a un artista nuevo, es como, ah, ok, trae canción, qué padre, pero qué más puedo decir de él, qué puedo decir cada que la gente voltee, qué morbo puedo sacar de él, qué encabezado, llamativo puedo hablar de él, porque si solamente me lo traes para presentar su nueva canción, pues no, no funciona así, y desgraciadamente no funciona así, claro, entonces, pues me costó así, me costó muchos años, me costó mucha frustración, me costó depresión, tuve depresión en algún momento, porque creo que eso pasa, cuando se convierte en una constante, el sentirte defraudado, te deprimes, te pasa eso, dices, pues creo que al parecer no está en mis cartas el que me vaya bien, qué raro tal vez es que yo lo diga y ahora que lo remencione, pues porque en general siempre me ha ido bien, pero tal vez no al nivel o en el lugar que yo quería, y lo que descubro es que hay que reenfocar las cosas, ¿no? Ahí ahorita me gusta mucho, yo estoy siguiendo muchas cuentas y las reposteo de personas como, ah, ¿cómo se llama el tejano actor de Hollywood que siempre se ha hecho sus speeches en los Óscares? Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. ¿Audio? No, no, es que todo se ha comado, ¿envio? ¿el suyo? ¿para acá? Sí. Ok. Súper. Matthew McConaughey, por ejemplo, ahorita, ahora que están, que están muy de moda y que pueden subir mucho los speeches de la gente y que dice, para las nuevas generaciones les quiero decir que la vida no es lo que esperan, que la vida no es justa y que quien venga y les diga que es justa no es por ahí, no esperen que sea justa, que hay que trabajar mucho más de lo que hay que disfrutar y el disfrute es la colita de todo ese trabajo, vas a llegar a disfrutarlo después de que de verdad te hayas puesto una verdadera friega y después de todo eso y después de llanto y después de partirte la espalda y después de pararte todos los días a trabajar y después de creer que tu vida está diseñada solo para trabajar, entonces vas a encontrar que vas a disfrutar al final. Cosas así son reales, como que creamos un sueño y empieza muy bonito, empieza con una idea y la idea se va construyendo y nosotros la imaginamos de una manera, pero es muy raro, yo creo que es, sabes, o sea, una de X millones de personas te podrá decir, mi camino fue tal y como lo planeé, pueden decirte, muchos te podrán decir que llegaron donde esperaban los que trabajen fuerte, muchos te podrán decir que fueron sorprendidos y encontraron un mejor camino, incluso el que habían planeado, trabajando fuerte, pero la idea es que siempre, a mí me pasa con muchas personas, es que yo quiero ser famoso, ¿qué hago? Y mira, hoy en día no sé, haces casi cualquier cosa, al parecer ya eres famoso, ¿no? Pero, pero qué haces para realmente tener una carrera con éxito, para sentirte satisfecho, para dejarle algo a la humanidad, trabaja mucho, ¿en qué? No lo sé, vas a ir encontrando tus dones, hay personas que juraron que iban a ser pintores y terminaron siendo chefs, ¿no? Y así sucesivamente, hay personas, yo conozco personas que se graduaron de ingenieros en algo y literalmente no se dedican a algo ni remotamente cercano, entonces trabaja, trabaja fuerte, trabaja duro y disfruta el proceso, la parte es que vayas disfrutando el proceso y vas a encontrar. Sí, uno de los libros más famosos, El Principito, fue escrito por un piloto, entonces también de repente es interesante cuando haces algo y decides salirte un ratito de eso y hablas de esto. Pero bueno, no quiero desviarme tanto del tema porque se me hizo muy interesante, ¿cómo me lo has contado? Porque veo que es un tipo de madurez muy interesante donde sí, por un lado, vas a crear lo mejor que has hecho, vas a cantar, vas a decir, esta es la mejor voz que he tenido en mucho tiempo, te entregas, pero también no le das la espalda a la sociedad, a lo que la gente quiere escuchar. Entonces es como un punto medio donde no le das la espalda a la gente, a lo que está pasando, pero también no te das la espalda a ti mismo. Sí, la palabra es fuerte porque es prostitución y yo la usé mucho, yo decía, es que no voy a prostituir mi música y así me sentía constantemente. Cuando me pedían que creara canciones y la disquera me decía, haz otra balada como tocando fondo o haz una canción como Shabbat Abadá o haz una canción como Latin Party, yo decía, pero es que esas ya las hice, no tengo ganas de hacer eso ahorita, quiero ir hacia otro lugar. Y con la oferta, demanda y con empezar a crecer como empresario y con muchas otras cosas, descubrí que donde mejor sirvo, este también es redundante, como persona, como profesional, es donde a la gente le sirve. O sea, ser altruista con la música podría ser. Exactamente. Qué chido. Alguien muy bien me dijo un día, me frustró porque me dijo, ¿qué eres? Y le dije, cantante, no, bueno, cantante, bailarín, no, cantante, bailarín, compositor, no, cantante, bailarín, compositor, productor, no, creador. Sí, un montón, creador, no sé qué. No, y me frustré, le dije, bueno, ¿qué soy? Me dijo, entretenedor. Te dedicas a la industria del entretenimiento, así que la mejor versión de ti es la que más me entretenga. Cuando yo salgo de mi trabajo y estoy enojado con mi edad de trabajo, el que me entretengas me cambia el día. Cuando a través de tu entretenimiento me enamoro, cuando a través de tu entretenimiento lloro a alguien que perdí, y cuando a través de todo lo que tú le traigas a mi vida yo voy viviendo, si tú empiezas a crear ese correcto entretenimiento vas a ser parte del soundtrack de la vida de muchas personas. Y ahí me cambió todo, porque la verdad es que sí, yo quería forzar mis pensamientos en los oídos comerciales y además siendo muy honestos hago pop, ¿no? Entonces tenía que entenderlo también, no estoy haciendo uno de los géneros más profundos en la música. Entonces, haciendo pop yo quería ser más profundo y quería llevarlo a otro lugar. Y cuando entendí eso me calmó mucho. Me calmó mucho saber que te puedo cambiar un día. Me calmó mucho saber que efectivamente puedo participar como quiero participar de la vida de las personas si pongo atención en qué quieren. Y entonces ahí viene esta balanza de qué quieres contra qué quieres. Ejemplo, a Michael Phelps le preguntaron, ¿qué quieres, descansar uno de los días o ganar todas las medias de oro en las que vas a participar? Es, ¿qué quieres tú contra qué quieres? Y trabajó fuertísimo 365 días exactos. 365 días corridos, no descansó ni en su cumpleaños, ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni en el cumpleaños de su familia, ni domingos. Ni domingos bajón. 365 días. ¡Qué locura! Él entrenó, seguiditos. Y la pregunta de su coach era ese, ¿qué quieres contra qué quieres? Entonces aquí es, ¿qué quiero yo? Y lo curioso es que a veces van de la mano. Si realmente lo que yo quiero es ser un artista que deje huella, entonces también tengo que darle a la gente lo que quiera y eso traerá los números. Claro. ¿Y qué sientes que quiere la gente? De mi parte, por ejemplo, ya descubrí que les gusta mucho que le cante al amor. Y a mí me gusta mucho cantar al amor. Que les dé conciertos donde siempre sean showman. Que baile, que cante, que toque la guitarra, que haga, ¿sabes? Todas las capacidades que tengo en el escenario, que las lleva al máximo. Y la que más me cuesta, pero la estoy empezando a ceder un poquito, es que dé un poquito de mi vida privada. Mi vida personal siempre para mí ha sido muy personal. Y obviamente ahora con las plataformas que vienen ya de una década para acá, cada vez se vuelve menos personal. Cada vez los artistas regalamos un poquito más de nuestra vida privada. Y esa es la que a mí más me cuesta. Pero bien encaminado, y gracias a que mi vida en el 99% de las cosas tiene coherencia, vale la pena. Porque entonces vale la pena que lo que leen cuando posteo, lo vean en una foto, pero luego también lo recalquen en una story. Y luego se enteren por las noticias y digan, ah, mira, es que efectivamente en todo lo que dice el base al mismo lugar. Puedo estar en lo correcto o en lo equivocado, pero voy junto. Pero a donde voy, voy como uno solo. Y eso es lo que quiere la gente. Y lo que quieres tú con tu creación. Digo, más o menos ya me contaste un poco, pero... Mira, yo, y esta es la parte que yo ya cedí dentro de mi música, siempre he amado un género que tal vez nunca va a ser el mío en major, que es el country. Siempre he querido hacer un disco de country. Siempre he querido justamente no necesitar del showman, que no tenga que ser un gran espectáculo para que la gente solo vaya y escuche varias guitarras buenas juntas, un banjo, unos buenos arreglos, una batería mucho más blues. Eso es, si a mí me preguntaras exactamente qué pediría hoy en mi música, pediría eso. Pero entendiendo que ya a través del camino se marcó una pauta para mí, soy muy feliz dándole a la gente la pauta en la que ya está. Claro. ¿Y lo vas a hacer? Ojalá. Espero. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estaría muy interesante. Pero, por ejemplo, algo así tan distinto a lo que has hecho y lo que estamos acostumbrados a escuchar de ti, ¿los sacarías como calimba o un proyecto alterno? Digo, son muchos hubieras, pero... Sí, mira. Pienso que cuando planeas bien las cosas y las haces, cuando tienes un lugar al que llegar, si en mi caso ese lugar es un solo disco de country, con eso estoy satisfecho, hay maneras de hacerlo. Ejemplo, Un Nuevo Mundo Sin Ti, que es canción mía. Si No Estás Tú, que es canción mía. Hay varias ahí. Fueron basadas en country. Las hicimos literalmente en country, country, a dos guitarras con los acordes y todo, súper pentatónicas las canciones. Y después Duele, que es blues, que es muy pegado al country, y después las llevamos a hacer sencillos de pop. Entonces, así es. Al final del día la ventaja del pop es que se le llama pop porque es el género popular. Pero en pop puede estar Foo Fighters, puede estar Beyoncé, puede estar yo, puede estar Dua Lipa. Puede estar Camila, ¿sabes? O sea, popular. Entonces, ahí está un gran ejemplo de hacer country popular, que es John Mayer, por ejemplo. Claro. Y él sí lo está llevando. Porque Gary Clark Jr. también, pero no lo lleva tan al pop. Y John Mayer sí lo ha hecho. Entonces, si te preparas, si lo haces con inteligencia, si le vas dando cada vez más a la gente un poquito lo que quiere, en algún momento, ahora tú les puedes pedir lo que tú esperabas de ellos. Y creo que bien pensado se puede hacer. Perdí un poquito la línea del tiempo, pero me gusta que lo lleves. Porque ahorita tu conocimiento musical es, lo dominas, o sea, es una extensión de ti, por así decirlo. Sabes todo. Sabes todo de la creación, sabes todo de la producción. Pero me regreso bastantes años a OV7. Cuando te saliste de OV7, bueno, más bien cuando cerró, terminó, se separaron, ahí fue cuando comenzaste tu primer proyecto de solista. Sí. ¿Fue la primera vez que empezaste a componer como tus...? Sí, de hecho. Ahí fue la primera vez. En OV7 no componía casi. Participé en dos canciones, en Jam y en Love Colada, creo. Y en Shabada, pero realmente fueron detallitos, porque no es lo que escuchaba. A diferencia de ahora que estudio, porque además, pues ya tengo una disquera y soy productor y me tengo que dar esa tarea. En ese entonces no. En ese entonces yo solo escuchaba rap y country todo el día. Entonces, cuando me tuve que sentar con ellos a componer pop, no tenía la menor idea de cómo se hacía. Creí que era mucho más fácil. Algún día discutí con mi hermana, porque le dije, además, el pop es facilísimo. Haces una canción medio tonta y me dijo, a ver, haz una. Me dijo, a ver, haz una y que sea un éxito. Y descubrí que no, para nada. La verdad es que no hay nada fácil. Y lo que tiene el pop es esa frase tan linda del menos es más. Claro. El pop tiene justo eso. No es un género complejo, por lo cual es más difícil hacer algo simple y que no suene soso. Claro. Pero, este, cuando hice mi primer disco de solista. Que fue Air Soul. Exactamente. Ahí me puse como a estudiar más. Ok, no voy a ser country, no voy a ser rock psicodélico, que ese es mi segundo, el segundo género que más me gusta. Entonces dije, bueno, ni voy a ser country, ni voy a ser rock psicodélico. Qué chido. Entonces, me voy a seguir en el pop, para donde me voy, y empecé a escuchar mucha gente de pop. Algo también real es que no escuchaba nada, de música en español. Nada, ¿no? En mi casa, con mi papá siempre escuché música en inglés, y yo me acostumbré, y me quedé escuchando música en inglés siempre. Y, y pues no, es difícil crear algo de lo que no conoces. Comenzaste a escuchar esta música, como tarea de aprendizaje. Así es. ¿qué escuchabas? ¿Qué escuchaba? Diego, si te acuerdas que era el segundo. curiosamente, empecé a escuchar mucho los discos de Onda, Vaselina, o sea, lo que habían hecho ellos antes. Este, escuché Juan Gabriel, escuché. ¿Tenías que como 20, 22 años? Tenía exactamente justo. Entre los 20 y los 22 fue toda esa época. Guau, qué puntual. Escuché mucho los sencillos de los artistas que compartían con nosotros escenarios, Jeans, Mercurio, Magneto, Ragazzi, Cairo, este, escuchaba muchísimo Alex Sintek y Benny Barra, y ya. ¿Y cuál fue la primera rola que compusiste? La primerititita, estoy casi seguro que fue Latin Party, y de hecho, compusimos la canción, teníamos la base, como que no quedaba y no quedaba bien, y la dejamos descansar, y nos pusimos a hacer todo el disco, y de repente un día ya se terminó. ¿Y es un hitazo? Y sí, Latin Party creo que fue la primerititita que compusimos. Qué loco, porque también no tenías, no tenías tanto conocimiento, o sea, estaba siempre en ese medio, pero también el componer es algo muy diferente de hacer un performance. Totalmente, y por eso también mucho la canción tiene partes en inglés, tenía muchas más partes en inglés, era totalmente Spanglish, y Abre Vaquero fue quien la fue modificando a que terminara más en español, y solamente en el coro en inglés, pero también era por eso, y lo que hasta, creo que esa es una de las partes que cambié, ¿ahí estamos? Es que sí, se va a meter. Ayer se está volviendo loco Leonel García aquí con tanto ruido, es la ciudad de México. Exactamente, exactamente. Una de las partes que cambié ahora, por ejemplo, es eso, cuando me decías que sacrifico sabiendo lo que quiere la gente, es que mis melodías eran muy anglo, porque es lo que traigo realmente en la sangre, escucho mucho country, escucho mucho rick psicodélico, mucho gospel, mucho soul, mucho blues, entonces mis melodías eran muy 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 anglo, y si casi todas mis canciones de los primeros tres discos, tú les pones una letra en inglés, suenan totalmente negras, podrían ser una canción de Motown, y del cuarto disco para acá, fue en el que empecé a soltar eso, escuchar más melodías, y escuchar más las inflexiones musicales, por ejemplo, lo de Leonel García, que me fascina, en las baladas, me pongo a estudiar un poquito sin bandera, y me pongo a estudiar Camila, y me pongo a estudiar, hay una canción que ahorita me trae vuelto loco, una balada, que es de Carlos Rivera con Rake, que creo que se llama Cuantas veces, y digo que, eso no me pasaba, antes yo no escuchaba este tipo de canciones, y me daban envidia de la buena, la escuchaba y decía, qué bonita canción, padre, ahora la escucho y digo, ojalá yo hubiera hecho este tipo de canciones. ¿Pero qué es lo que te llama tanto la atención? ¿Como la composición musical, la letra? Que creo que, curiosamente era más payaso, cuando sabía menos de música, y ahora mientras más he, me he vuelto más simple, y es que yo antes quería que todo tuviera cierta complejidad, también mi tío fue el mejor baterista de jazz de México, y ahorita es el segundo mejor pianista de jazz, entonces también hay mucho jazz en mi casa, y eso hace que todo de repente tenga que ser complejo, cuando no es así, entonces, como te dije algún día platicando con mi hermana, yo escuchaba el pop tan simple, que le perdía el gusto, ¿no? Lo escuchaba simple en general, y desde el momento en que entendí que el verdadero gusto está en lo que te hace sentir, no importa si son dos acordes, me gusta ahora mucho, por ejemplo, el reggaetón, cada vez me he ido gustando más, el reggaetón base, 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 la verdad es que no me encantaba, me gustaba el general hace muchos años, una libra de cadera, no hay cadera, eso sí, de ahí para acá, pero fuera de eso, la verdad es que el primero, el de Daddy Yankee, el de varios, no me gustaba, y luego se empezó a hacer como más pop, urban pop, y ahí me empezó a gustar un montón, ahora he descubierto que con dos acordes haces un rolón, ¿no? Y eso hace 10 años, 15 años conmigo no hubiera pasado, hubiera sido muy necio, hubiera dicho eso no es música, etcétera, etcétera, pero la respuesta es que creo que música es todo lo que de una manera melódica llegue a tu corazón, ¿no? Sí. Y hacia donde lo lleve. Es una interminable evolución. Exactamente. Entonces, llevas más o menos 20 años haciendo discos de solista. Sí, ¿Tienes cuántos discos? ¿Siete? Seis, seis. Seis. Seis inéditos, y dos de homenaje, los de Big Bang. Ah, claro, vi uno de homenaje que era José José, ¿no? Así es, sí. Eso está muy loco, porque de repente veía videos tuyos, flow, así, swag, súper chido, y de repente estabas también traje, smoking, o sea, eres muy polifacético también, te gusta mucho meterte en circunstancias bastante distintas a lo que estás acostumbrado, ¿no? Han salido de la manera más coincidencial posible en el reality, que te digo que fue donde como que mi popularidad creció muchísimo, canté en la semifinal, canté una canción de José José, justamente, El Triste. Ah, fue un video que está, que pegó viéndolo en YouTube. Y le fue muy bien, o sea, fue muy aplaudido, fue muy aplaudido en el foro, causó dentro del programa mucho ruido, porque además, y lo digo honestamente, creo que ni yo sabía que podía cantar así, nunca me había exigido de esa manera vocalmente, y entonces mi maestra siempre lo hacía, mi maestra me decía, tú cantas más de lo que le enseñas a la gente, ¿por qué? ¿Por qué no cantas más? Y yo decía, pues porque no, tengo ganas. Pero de ahí en adelante, creo que fui exigido a través de este disco, y cuando la disquera me di, bueno, acabábamos de sacar el disco, el tercer disco, mi otro yo, literalmente salió tres, cuatro meses antes, teníamos ya la gira, teníamos todo, y la disquera escuchó, chiching, ¿no? O sea, se hizo un revuelo en México a nivel nacional, Vista Kalimba Cantar, a José José, y el catálogo de José José, también es de Sony Music, entonces Sony dijo, qué bien, dos pájaros de un tiro, Tenemos el artista que en este momento, yo estaba en número uno en ese momento justamente, lo tenemos en número uno, y uno de los artistas icónicos de este país, como José José, si juntamos ese proyecto, yo no quería, porque yo quería seguir con mi disco de rock pop, porque ese fue el primero de rock pop, y el más rockerón de los que tengo, entonces yo me quería ir hacia allá, y dije, ya por fin agarré mi guitarra, por fin estoy haciendo ese rockcito, y country que yo quería, y me llevan para allá, y querían que hiciéramos un disco de canciones de José José, principalmente de José José, todas en pop, muy pop, yo no quise, porque algo que sí me gusta hacer es respetar mucho los géneros, yo sabía que cantando de manera pop, canciones de José José, probablemente iba a destruir las canciones, y algo que podía ser tan grande, ahora iba a ser totalmente criticado, y entonces terminamos haciéndolo con una big band, cuando se los platiqué, recuerdo perfectamente sus caras, porque como que no lo entendieron, o sea, es raro escuchar a un artista de uno de los grupos de pop más pop, y después te digo, oye, quiero cantar con una big band, no es lo que todo el mundo se imagina, y aunque ahorita ya lo hice, y por eso ya lo pueden ver, yo siempre les digo a Nahí, que yo la conozco bien, si mañana Nahí dijera que va a sacar un disco de big band, a todos se nos haría muy raro, pero lo recibieron muy chido, exactamente, entonces bueno, lo primero que hizo la discreta fue, pues si tanto van a necear con que lo haga de big band, entonces pongámosle todos los elementos correctos, entonces estuvo, pues bueno, lo hizo Pepe Zavala, hizo todos los arreglos, la orquesta fue la de Pepe Zavala, el segundo fue de Kiko Campos, que es un genio también, ambos los admiro mucho, de verdad, la creatividad de hacer cada arreglo casi desde cero, se me hizo espectacular, y mi maestra de canto me dijo, entonces vamos a trabajar mucho tu voz, y por eso creo que no había sido exigido, a final del día no terminó haciendo un disco solo de José José, canté Manuel, canté Juan Gabriel, canté Los Castro, canté, hay un de este español, Camilo Sesto, canté de muchos, y resulta que descubrí por qué todos ellos, ese fue el disco que me cambió a escribir en español, encontré que sí existía, antes de que yo empecé a escuchar pop, porque como dije, escuché OB7, Onda Vaselina, Jeans, bla, bla, y me gusta y hoy lo respeto, pero en ese entonces, ¿soy honesto? No, en ese entonces yo decía, son canciones sosas repetitivas que pegan, pero cuando descubro la época dorada de la música en México, y descubro todos estos, encuentro que sí podemos escribir mucho más profundo, que para empezar, pues el español es la lengua romance, y entonces ya de ahí parte todo, y me cambió toda la manera de hacerlo, pero la otra es que también descubrí que todos tenían alguna gran cualidad, algunos, José José era un gran intérprete, gran, que además tenía una cavidad torácica espectacular, tenía una cantidad de aire, Juan Gabriel, por ejemplo, no tenía mucha técnica, ¿no? Nunca cantó con mucha técnica, gritaba mucho, si los ves en YouTube, verán que usa mucho la garganta y se la lastima mucho, sin embargo, su capacidad de escribir, exacto, su creatividad, su dominio del escenario, y el timbre con el que ya fue dado, la capacidad de, ¿cómo se llama? su tesitura, era altísima, y era muy amplia, entonces, pues la que no tenía, era absolutamente suplida por las otras tres que sí las tenía y mucho, y así sucesivamente, y entonces, si mi maestra fue muy necia y me dijo, cada vez que cantes a uno de ellos, quiero que saques las cualidades de ellos, más la tuya, ¿no? Si tú tienes otra, en mi caso, creo que tengo mucho matiz, mi voz es fácil, o sea, siempre he sabido matizar la voz, entonces, usa tu matiz con el control de aire que tiene José José, ahora usa tu matiz con las capacidades y las tonalidades que daba Juan Gabriel, y ahora usa ese matiz, Emanuel también tiene mucho aire, Emanuel tiene mucha técnica, mucho dominio del escenario, mucho aire, o sea, él sí tenía, tiene una complejidad absolutamente completa vocal, entonces, pues ahí fue donde me hicieron crecer a emular a todos estos grandes, y creo que eso también me cambió la carrera. Pero se me hace súper interesante, va a estar medio extraña esta comparación, pero tuviste que estudiar muchísimo los personajes, tuviste que adaptarte tú a ellos, y es algo que también venías haciendo desde que eras pequeño, cuando de repente te tocaba un personaje, como que siempre te ha tocado como aprender de los demás, y se me hace muy loco, porque eso lo puedes también como experimentar en tu propia música. 100%, yo sí creo que una de las, si no es que la mejor manera en el mundo de aprender, es admirar, desgraciadamente admiramos poco, a mí me gusta mucho la Biblia, y hay justamente una parte en la Biblia donde dice, ve a los demás con admiración, no con la intención de hacerte menos, sino con la intención de aprender de ellos, porque efectivamente solo queremos aprender de quien admiramos, cuando consideras que otra persona es igual a ti, o incluso menos que tú, jamás le vas a querer aprender, entonces, cuando yo entré a este disco de Big Band, yo casi no conocía la música de ninguno de ellos, y es real, yo no había escuchado el triste hasta que me tocó cantarla, no sabía, y de ahí me supe la historia, y que estuvo en la óptica, él también quedó en tercer lugar, etcétera, 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 todo lo supe a partir de esa vez que la escuché para ensayarla, y después cantarla, y todo lo que pasó, pero yo no había escuchado eso, no había escuchado Almohada, no había escuchado, híjole, técnicamente todas las que canté, no las había oído jamás, porque no escuchaba música en español, sabía de los nombres de todas estas personas, Camilo Sesto, José José, Juan Gabriel, etcétera, etcétera, sabía lo grandes que eran, y que son a nivel Iberoamérica en general, pero no sabía por qué, porque no los había escuchado, y entonces, cuando empecé a estudiarlos, decidí estudiarlos con admiración, si no los conozco, probablemente no los admiro, no sé ni quiénes son. ¿Y cómo estudias a alguien con admiración? Yo creo que lo desglosas un poquito, o sea, escuchar, yo por ejemplo, con algunos de ellos, no voy a decir quiénes para que mañana no me critiquen, pero con algunos de ellos pensé, yo tengo más voz que este cantante, estoy hablando de íconos, pero bueno, al final del día la voz es algo que nos dio Dios, y Dios le dio cantidades a distintos, entonces yo algunos los escuché y dije, yo puedo cantar más que este, pero si yo veo desde este punto de vista, no lo voy a admirar, si yo ahorita solo digo, yo canto mejor que él, yo canto más que él, nunca lo voy a admirar, entonces decidí resetear y decir, para mí todos los que voy a escuchar ahorita, tienen más voz que yo, tienen más aire que yo, tienen más matiz que yo, tienen mejor timbre que yo, tienen más interpretación que yo, ya descubriré cuáles sí, cuáles no y en qué, pero si no parto de creer que en todo lo que hacen ellos, lo van a hacer mejor, no les voy a querer aprender, entonces eso hice, los escuchaba a todos y veía que era lo que tenían, porque fueron admirados, porque no solamente por las canciones, definitivamente las canciones son la base de que a un artista, lo pongan en un pedestal, eso es un hecho, hay artistas con espectaculares voces, que no tienen las canciones correctas, y ahí se van quedando, porque al final del día, siempre le digo a todo mundo, el ejemplo más simple es, estás en tu coche, estás en una fiesta, estás en un lugar y dices, esa canción, deja esa canción, la canción, es la canción, no es tanto el artista, porque te puede gustar el artista, pero si esa rola no te gusta, la cambias, o escuchas otra canción, que si te guste de ese artista, es la canción la que manda, pero además de las grandes canciones que tienen, ¿por qué sus disqueras decidieron dárselas a ellos? ¿por qué el público decidió adoptarlas con ellos, cuando hay otras versiones de algunos otros cantantes? Y entonces, eso es lo que empecé a estudiar, ¿por qué esta persona pudo hacer grande esto? Claro, entonces tu admiración comenzó en los oídos, me hace muy chido, porque me recordaste una frase que me dijo un gran amigo un día, que tenemos dos oídos y una boca por algo, para hablar menos y escuchar más, y es la idea de que, como decías, te encanta observar, te encanta analizar, te encanta escuchar, pero hablando de todos estos proyectos musicales y demás, quiero ver si es real una nota que me encontré por ahí, de una época en la que casi estuviste en el borde, de que casi perdías la voz, Ah sí, Sí, es cierto, Sí, justo de ahí es la razón por la que descubrí que era una profesión, porque para mí siempre ha sido un hobby que me pagaba, y cuando entre el 2005 y 2007 me estaba quedando mudo, cancelamos dos meses de mi gira en ese entonces, O sea, en medio de una gira te pasó? Exactamente, quedaban justo, fueron varios shows, este, Pero la forzaste mucho, ¿qué habrá sido? Todo mal, en realidad, sí, yo empezaba cantando con técnica y terminaba gritando, porque no cuidaba mi voz, no calentaba antes de subirme al escenario, como que, ah mira, puedo cantar todos los días a todas horas, salía mucho, me desvelaba mucho, tomaba suficiente como para decir, me despierto y mi voz todavía no está, ya estamos despiertas, crudo y te despiertas así, yo me despertaba así, tenía show, tenía show, no es específicamente eso, luego me dio una bacteria, que hasta el día de hoy no sé qué era, porque creyeron que era licobacter y no era licobacter, y después pensaron que eran otras tres distintas, y luego hay una que le dio a Adele hace poco, y también dijeron que era la de Adele, y digo tiempo después, pero nunca supe cuál era porque en mi desesperación de quitarme la fui con todos los doctores que se me cruzaron y con todos los que me recomendaban, al final nunca supe cuál tenía razón y cuál me la quitó, pero me la quitaron, sí me disminuyó la voz en algunas áreas, mis falsetes son muchos, sí, mi voz de cabeza tiene menos potencia, porque se me gastaron las cuerdas, quedaron más delgadas, entonces eso le quita un poquito de cuerpo, pero nada grave, y era todo eso, fue como que todo junto, todo junto, y me pasó, eso me pasó, fue muy raro, porque no solamente cantando, ahí llevaba cinco años seguidos cantando, de OV7 hasta mi primer disco solista, pero antes de eso también a través de mi voz se había hecho teatro, y teatro musical, y doblaje, incluso cuando jugué fútbol, porque algún día lo pensé, yo era capitán en el equipo de fútbol, entonces era el que le tocaba hablar y dirigir, y como que hasta que te avisan que puedes perder un sentido, te cae el 20 cuánto lo usas, y qué tan influyente es en tu vida o no, va a sonar raro, pero en ese momento yo pensaba, híjole, tal vez preferiría perder la vista que él habla, o sea, sabes, como que todo lo que he hecho a través de mi vida, ha sido a través de mi voz, claro, lo primerito que hice que fue comedia, hice teatro, después todo lo que he hecho ha sido a través de mi voz, qué locura, y fue ahí donde entendí que era una profesión, porque si solo fuera un hobby no estaría tan alarmado, estoy alarmado porque una gran parte de lo que representa Calimba, el personaje de lo que he sido toda mi vida, es mi voz, y ahí me brincó muchísimo, y cuando empecé a recuperar la voz, fue por eso que creo que también me volví tan quisquilloso, fue por eso que ahora tengo que ser la mejor voz posible, y tengo que estar siempre ahí, y lo dejé de disfrutar. ¿Dirías que también por eso no tomas alcohol? Exactamente, entre otras cosas, pero sí, la verdad es que creo que llevar un equilibrio sobre ciertas cosas, y saber cuáles son las que a ti simplemente no te hacen bien, es muy importante, fumé un año, y literalmente un día dije, no sé por qué estoy fumando, no me sirve nada, no me hace nada bien, y dejé de fumar, entonces creo que me gusta saber que puedes tener control sobre ciertas cosas, o decir, esto no me trae ningún beneficio, pero efectivamente café, el café lo dejé después de ahí, yo tomaba café y me gustaba mucho, y tenía amigos en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, que me mandaban café. Sí, caray, yo te traje café buenísimo, pero no pasó nada, no pasó nada. Qué loco, caray, sí, de ahí para acá, casi todos los irritantes de mis cuerdas los bajé, o sea, los que pude dejar, los dejé al 100, y otros los bajé muchísimo. Y por ejemplo, esa época donde fue, paraste la, la, pararon el tour, fue medicamentos, descanso, fue, ¿te acuerdas de esa época? ¿Cuánto habrá durado? Sí, duró como dos, casi tres meses. Tres meses. dos meses, tres semanas. Donde no creabas, donde tenías que descansar. Tenía que escribir todo, me dio en un cuadernito, el doctor me dijo, esta es tu medicina, y me dio un cuaderno. Y escribir para, no hables. Para comunicarte. Para comunicarme, en restaurantes, en lugares, para poder terminar, había algunos conciertos que, o sea, yo quería terminar la gira de preferencia. Entonces me dijo, llévate esto, no hables nada, y vienes a que te cheque en tres semanas. Y cuando regresé, por eso que fueron dos meses, tres semanas, porque regresé, y me dijo, ¿te puede aguantar la voz un par de shows? O en el show que sigue puedes, así, bye, y no vuelves a hablar. Porque tenía los vasos de la garganta muy rotos, había mucha sangre, había todo. O sea, tenía muy destruida la garganta. Dirías, digo, no sé si ahora se puede ver con optimismo, pero será, otra vez pochando. Blessing in disguise. Como una bendición disfrazada. Sí. Fue un llamado a atención que te hizo, quizás, mejorar un par de cosas que no. 100%. La verdad es que, creo que yo he tenido un montón en mi vida. Creo que todos tenemos, nomás hay que verlas. Unas más chicas, unas más grandes. En general, en mi caso, como casi todo lo que hago, lo hago frente a una cámara, todo se maximiza, para bien y para mal. Entonces, y lo digo con detalles sonsos, si salgo con alguien, me toman fotos y ya es mi novia de hace dos años. O sea, ya resulta que tengo una súper relación. si todo lo maximiza. Exacto. Yo también digo, a ver, pero platíquenme bien. Entonces, como todo lo maximizan, pues algo así, ejemplo, una enfermedad, una situación, etcétera, etcétera, también se hace muy grande. Y hay que saber vivir con ella en lo privado y en lo público. Y en lo privado es relativamente sencillo, sencillo, porque creo que el 90% de mi vida he tenido a las personas que han sabido manejar mi vida privada, que la conocen, que los quiero, que han sido grandes amigos y que también me conocen y saben que para mí mi privado es privado. Punto. Y en lo público es donde se vuelve más difícil por esa misma razón. Y lo digo en serio, hace unos años estaba en una relación, me fui a sentar con la chavita que me llamó a las tres de la mañana para decirme que estaba muy decepcionada de la industria de la música. Me fui a sentar a platicar con ella para ver si la firmaba en la disquera y nos tomaron muchas fotos haciendo nada. Ahí están las fotos y estamos haciendo nada sentados en una mesa en un restaurante en La Condesa. y como mi novia también salió en la tele fue como de ah mira y Calimba lo vimos con otra güera haciendo y es como pero si no estoy literalmente no estoy haciendo nada. ¿A qué voy? A que eso me ayudó mucho a que cuando pasaran estas cosas aprendiera a vivirlas, aprendiera a entenderlas. Sí me pregunté muchas veces los porqués sobre todo de OB7 en adelante mi popularidad creció a un nivel que tal vez hasta el día de hoy no siempre entiendo y como no lo entiendo no me es fácil y entonces ahí viene la pregunta de todo el mundo cuando algo no le es fácil es por qué o para qué y empecé a entender que hay un probablemente ya hay un hilo conductor en mi vida y yo me imagino que en la de todos que nos va diciendo para dónde ¿sabes? que a veces somos muy necios y nos jala las orejas que a veces no queremos ir a algún lugar y nos lleva la fuerza y que lo vamos entendiendo y como dijiste exactamente ¿no? como bendiciones disfrazadas y ahí están. Me encanta eso porque hace cinco años tuve un accidente muy duro en Tokio así horrible horroroso y fue una pesadilla y en ese momento fue como me tengo que operar en Japón nadie me puede explicar qué tengo pero en ese momento te lo juro que decía por algo me pasó esto por algo me pasó esto y fue horroroso ese proceso pero si no hubiera sido por ese accidente mi vida no sería lo que hoy es entonces y me han dicho o sea y te voy a hacer esta misma pregunta porque si pudieras regresar el tiempo ¿harías las cosas diferentes? haría algunas diferentes es decir claro este tipo de cosas te hacen madurar y entender muchas y digo creo que todas estas me las pude haber ahorrado imposible hacerlo cuando no lo entiendes pero la que seguramente haría igual es entender siempre estos porqués ¿no? la que siempre he hecho desde chico es cuando algo pasa yo ahora yo creo fielmente en Dios y tengo una relación con Dios fuerte e intrínseca y hablo con Él y mis victorias mis derrotas mis tristezas mis todo lo veo con Él ¿no? yo sí mi religión se le llama cristiano pero en realidad porque creo en Cristo de ahí viene el nombre pero realmente yo no tengo una religión eso significaría costumbre yo lo que tengo es una comunión yo lo que tengo es una relación con Dios ¿y por qué lo menciono? mi papá era ateo mi mamá era católica por default mi abuela era muy católica entonces mi mamá fue católica pero realmente no había creencias en mi casa porque mi papá era muy firme respecto a su ateísmo y mi abuelo también ateo filósofo eran muy firmes ¿no? a ellos les hacía una estupidez creer en un ser imaginario entonces curiosamente creyendo criado en una casa tan atea Dios me cambió la visión con pocas cosas muy grandes en mi vida y es mi papá hablaba mucho de la soberbia de la humildad del orgullo y de cómo son las cosas que pueden enaltecer o destruir a un ser humano y un día escuché a alguien decir ¿cómo cómo puedes ser tan soberbio de creer que tú controlas tu destino si tú no controlaste el inicio? entonces dije claro siempre pensamos si yo lo que sigue lo controlo yo para controlarlo y mi explicación más rápida es yo quería ser basquetbolista eso es real desde que nací fui fan del basquetbol era absoluto fan de Michael Jordan mi cuarto solo tenía dos cosas pósteres de Michael Jordan y pósteres de Axl Rose por los tattoos siempre supe que me iba a tatuar en mi vida entonces pero fan de Michael Jordan fan me sé sus jugadas sus récords o sea traumado con Michael Jordan pero crecí en México mido unos 68 mi papá era de hecho curiosamente mis papás en mi casa no hay deportes yo soy el más deportista y yo así juego todos pero no fui criado en deportes así como para muy en muchas casas el bicho raro es el que se va hacia la música o hacia el arte en la mía es el que se creía hacia el deporte entonces me apoyaban pero era bueno así órale diviértete en tus equipitos pero vente a hacer música vente a hacer arte vente a bla bla entonces tampoco fui forzosamente o bueno si no fui apoyado hacia el deporte y hacia nada entonces siempre lo pienso y digo si efectivamente yo hubiera controlado el principio yo mediría dos metros para empezar hubiera nacido en Estados Unidos con la oportunidad de estudiar en una universidad que tal vez me llevara a la NBA entonces ninguna de mis oportunidades estaba escrita para que yo jugara en la NBA lo cual me hace pensar que efectivamente yo no puedo controlar lo que sigue puedo controlar cada decisión momentánea sí yo no puedo controlar si ser tu amigo o no porque para empezar yo no controlé que un día vamos a estar aquí sentados en este momento lo que sí puedo controlar es mi relación contigo mi plática contigo y de aquí en adelante si me caíste bien decidí mandarte un mensaje procurarte convertirnos en amigos eso lo puedo controlar haberte conocido no si también hubiera nacido allá y hubiera estado en la NBA probablemente no hubiéramos tenido esta conversación entonces a lo que voy me sentí una persona muy soberbia al creer que yo controlaba lo que seguía yo no controlé siquiera el inicio y entonces empecé en mi búsqueda de Dios empecé a descubrir otras cosas por ejemplo yo no controlo abrir la boca y que suene bonito hoy ya porque ya con las clases y técnica ya canto pero desde chico siempre cante bonito siempre estuvo en mí lo que dije hace ratito que mi voz tenga más capacidades que la de otros cantantes no lo controlo yo eso me fue dado puedo controlar qué hacer con eso y hasta qué grado yo no le puedo decir una disquera dame 30 millones de dólares invierte en mi carrera porque igual me dicen sí pero no te doy 30 te doy muchos menos o te doy muchos más según lo que yo valga para ellos eso no lo puedo controlar que el día que me vayan a ver lo sorprenda con mi voz lo puedo controlar mientras no me enferme todo tiene como esos pequeños detalles el día de tu vida el día que te tocaba cantar frente a lo que tú creíste que era la oportunidad un día antes no te diste cuenta dejaste la ventana abierta y me ha pasado he tenido momentos donde digo mañana una vez canté unos premios y estaba emocionadísimo de cantar unos premios canté bastante bien para lo mal que me desperté dejé la ventana abierta me desperté casi afónico me tuvieron que dar terapia me inyectaron o sea llegué a cantar y se ve bien pero ni cerca de lo que yo había yo tenía preparado y no lo pude controlar ¿sabes? porque además no dejé la ventana abierta intencionalmente ese tipo de cosas entonces creo que mi mi primer punto de humildad se fue a ese entender que yo no me creía a mí mismo hoy no lo creo hoy estoy absolutamente convencido en que no y en que mientras más presto estas cosas que yo les llamé servicio el querer ayudar a otros el querer vivir el querer vivir feliz el querer vivir en paz el querer hacer mejores cosas crecer mi país etcétera 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 mientras más le pregunto constantemente al que lo creo mejores decisiones y eso ha cambiado y eso ha cambiado todo que chulada tengo una teoría hace rato hablaste de Matthew McConaughey y creo que su último libro que se llama Greenlights es un libro que escribió a raíz de leer los diarios que lleva escribiendo por muchos años he encontrado como un común denominador en la gente que se expresa mucho y que tiene mucha claridad en las cosas que cuenta Matthew McConaughey siendo uno de ellos tiene mucha claridad y es muy bueno hablando muy buen orador porque lleva mucho tiempo como internalizando y escribiendo su vida claro escribes tipo un diario si bastante bastante y tengo que empezar a ponerle orden escribo en distintos lugares quiero empezar a escribir dos libros que en realidad no es cierto dos libros simultáneamente ya los empecé a escribir hace 12 años y hace 14 años paré por todo si mi vida ha pasado por momentos si te voy a ser absolutamente honesto por qué no tomo es porque tengo bipolaridad en segundo grado y epilepsia en el óvulo frontal izquierdo lo menciono porque esto me ha sacado de mi centro y de mi eje muchas veces muchas veces no sé y esto es real dónde estoy cuando no duermo bien el estrés fuerte me causa estas cosas de estar sentado en un lugar y no estar bien seguro ahorita estoy en medicamentos estoy en tratamiento y esa es la razón más fuerte dije una de muchas qué ha pasado con esto que como no lo trataba y no lo conocía mi vida tenía unos altibajos y se iba a lugares mi vida privada y eso es lo más chistoso que de lo lo que tal vez más llamaría la atención si quisieras hablar de un artista es de esto que estoy diciendo y lo estoy escribiendo yo porque además quiero que se escriba de la manera correcta quiero que le ayude a muchas personas quiero que sirva para bien y es eso es eso la verdad es que no podía avanzar un libro porque no tenía conclusión cada vez que empezaba a llegar a una conclusión mi cerebro se iba a otro lugar y no sabía qué estaba pasando y no sabía para dónde y no sabía por qué ahora que ya hay una conclusión y la conclusión es vivo con esto y a través de vivir con eso tratándolo diariamente tengo la vida más normal que jamás creí y esto es otra cosa eso empieza a los 15 años o sea que yo desde adolescente lo tenía y no lo sabía mis amigos te podrán decir que yo siempre he sido muy raro como bicho raro 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 digo frases raras hago cosas raras y los últimos dos años no porque lo descubrí y había muchas de esas que yo no sabía qué hacía porque no me podía dar cuenta que las hacía las hacía el otro kalimba o se les llaman episodios entonces por esa razón me he tardado tantos años en escribir este libro y creo que ya llegó el punto en el que me puedo sentar a escribirlo en el que lo entiendo en el que incluso saberlo me llenó de ah ok llevo 20 pues sí llevo 20 24 años viviendo con un personaje en mi mente que también participa de mi vida entonces si le sumamos a ese personaje que también hay un personaje público ¿no? el artista y que también hay un personaje que es muy privado y de muchísima introspección y que es todo lo contrario se convierte creo que en algo muy divertido de escribir pero por eso se ha tardado tanto el libro pero entonces tiene forma como de diario este libro sí exactamente fíjate que tiene forma de morbo lo digo tal y como es quiero que sea un libro muy vendido porque sé que es un libro que puede cambiar la perspectiva de muchas personas sobre muchas cosas este libro el que es más autobiográfico habla de mi de lo que viví en Chetumal una gran parte de lo que viví en Chetumal porque tiene que ver una gran parte con mi crecimiento espiritual me han ofrecido hacer serie de Netflix me han ofrecido escribir otro tipo de libro me han ofrecido contar tu verdad yo digo es que lo que ustedes vieron no es la verdad y no estoy hablando de la verdad política o los tejes y manejes que hubo en mi caso estoy hablando de la verdad la verdad yo le hice una pregunta a Dios y él así me la contestó esa es la verdad yo estuve siete días en la cárcel porque Dios me estaba contestando una pregunta que le había hecho recurrentemente y una petición que yo le hacía recurrentemente pero a veces pides y pides y pides y cuando no es la respuesta que estás esperando eres necio y entonces ahorita hablabas de blessings in disguise y fue así fue como bueno pues mira te lo voy a poner tan claro es que se me hace maravilloso cuando algo tan malo puedes tener la capacidad de llamarlo una bendición es impresionante y creo que eso es como parte del crecer del madurar de decir que no se trataba de mí sino se trataba de mejorar totalmente y fue un llamado de es como si de repente la vida te tiene que romper un poquito porque no estabas formándote bien así es y te toca a ti volverte a armar en el 2019 esas piezas fuertes de mi vida que se estaban rompiendo son la razón por la cual yo fui al psicólogo porque ya hay un punto en el que sabemos que algo está medio mal y ahí lo dejamos no le hacemos caso pero el 2019 de verdad ya no ya no sabía mucho qué estaba pasando con mi cabeza con mis relaciones con cómo veía las cosas me daban ataques de pánico había veces que no quería salir de mi cama o sea me pasaron muchas de estas cosas que quiero platicar para que entendamos también mucho y algo muy real es que todavía no nos hemos acostumbrado a las enfermedades psicológicas todavía no las tratamos como lo que es sabemos que alguien tiene cáncer y lo atacamos con todo y con quimios y con vamos con todo y nos unimos y nos juntamos y estamos ahí sabemos que alguien tiene diabetes sabemos que alguien tiene ansiedad exactamente es como la enfermedad de esta época ahorita la enfermedad de la época ya le estamos poniendo atención por los suicidios y por muchas cosas pero le todavía va como por encima y de repente hay que ponerle atención entonces justo eso me pasó en el 2009 se rompieron las partes que se tenían que romper para que le pusiera atención a enderezar y por eso para mí el 2020 sin yo saber que iba a venir una pandemia iba a ser un año de muchísimo estudio personal de encontrar y de entender y de psicólogo por primera vez porque además como dije no había querido ir aunque ya me habían recomendado que fuera de buscar mi tratamiento de buscar todas estas cosas y sí la verdad es que te cambia la vida te cambia la vida saber qué tienes saber por qué entenderlo saber que vives con él buscarle la razón correcta y vivirlo y también qué curioso pero creo que justo esa era la respuesta que faltaba para empezar a sentarme a escribir ahora sí oficialmente o sea todas esas preguntas y todos esos por qué y todos los bla 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 llegaron en el 2019 se me enderezaron en el 2020 y en el 2021 me cayeron los 20 y ahí fue ahí fue donde dije creo que ahora sí me tengo que sentar a escribir algo que ya entendí que lo entienda no significa que está controlado a la 100 que lo entienda no pasa muchas cosas solo ya lo entendí y entonces se armó el rompecabezas en el 2021 cayeron todas las piezas juntas se me hace muy chido cómo abordas también porque muchas veces queremos siento que cuando enfermedades mentales pensamientos ansiedad cosas tan de esta época como lo comentamos a veces solo te vas al medicamento y el medicamento es parte del tratamiento pero también me gusta cómo empujas esta idea de terapia hablar escribir sacarlo entenderlo porque creo que nunca va a ser algo más sano el darte cuenta que para que tú estés bien adentro las cosas no siempre tienen que venir de afuera sino que también las tienes que sacar para entenderlas analizarlas y posteriormente seguir adelante y yo con la escuela de mi padre de ser muy privado en muchas o sea yo hasta hace un año y medio no te hablaba de mis emociones ni de mis sentimientos ni de mis pensamientos ¿no? podía hablar de muchas cosas profundas que me gustaban te voy a hablar de cómo veo el mundo sí qué estoy sintiendo por cómo veo el mundo no iba a pasar y por eso también creo que es importante escribirlo y hacerle saber sobre todo es para de verdad creo que es para todas las edades porque todos tenemos mucho de esto en algún momento pero me interesa mucho y sobre todo lo que acabas de decir que la ansiedad es ahora la enfermedad de moda ¿no? y la depresión y un montón de cosas hacernos saber cómo hay una edad básica en los seres humanos que es la adolescencia y podemos traer traumas de la infancia también ¿no? arrastrados y demás pero ahí empezamos a cimentar cosas en nuestro corazón que nos llevan hacia un lugar incorrecto la primera vez que como hombre te acercas con tu brother y le dices oye la chava que me gusta no me peló y te lo hace ver como algo mínimo como ah pues entonces no la peles tú tampoco ah pues qué más da ah pues no sé tú eres machito que no te duela y sabes es muy raro encontrar al amigo correcto porque tampoco tiene la edad y la madurez para ser quien te va a dar el consejo correcto claro y entonces detalles así de tontos así de chiquitos nos van enseñando por ejemplo a no hablar de más o sea a reprimir sí ya no le voy a contar a la gente mis sentimientos porque las veces que lo he hecho no he tenido la respuesta que busco o he tenido burla o sabes entonces mejor lo reprimo y así vamos con muchas cosas y de repente llegamos a esto que estás diciendo hablar para mí en el 2020 y 2021 fue bueno abrí la llave o sea Libby que es mejor amiga que está sentada ahí estuvo un año y medio o dos pero abrí la llave o sea ahora ya no puedo parar ya no quiero parar porque además primero todo creo que empeora un poco cuando lo empiezas a sacar se presenta y ahora tienes que lidiar con ello ya abriste ya sacaste el elefante dicen por ahí la sala entonces ahora lidia con él primero había que lidiar con él para irlo resolviendo pero también yo sabía que mientras más hablaba se sentía mejor siempre les digo a todos que yo siento que traía muchos años 20 años de mi vida traje cargando una bolsa de piedras que no descubrí y para mí esas son las piedras esa vez que tal vez alguien se burló porque una chava o esa vez que una vez que me bajé del escenario y no me sentí tan seguro una vez que incluso pretendí que todo estaba bien y algo me estaba doliendo pero esas cositas se empiezan a guardar a guardar y de repente te sientes muy pesado muy pesado y no hay nada como soltar esa bolsa que además no estamos diseñados para cargarla por supuesto no estamos hechos para estar cargando piedras en la vida ¿será que desde muy pequeño te ha tocado interpretar modular adaptarte conocer obras siempre como que te ha tocado ser un personaje y siempre lo has hecho muy bien lo has analizado ¿será que de repente este freno de mano esta pausa te hizo ver que también tienes que ver qué personaje eres tú realmente o quién eres detrás del personaje más bien sabes que en el 2019 me afectaba mucho que me pidieran un autógrafo mucho iba al súper y alguien además lindos porque la gente en general me trata muy bien lo agradezco y por eso digo quiero mucho a la gente es real no se me acerquen pero me afectaba y no sabía por qué se me acercaba una señora muy amable me decía ay qué padre conocerte por favor autógrafo y una foto para mi hija y mi sobrina y te queremos mucho y lo mismo entonces era ¿por qué si me están dando tanto cariño? estoy tan enojado y se lo daba pero me volteaba y me sentía usado y me sentía mal y no sabía qué estaba pasando entonces ya el día se me echaba a perder por un autógrafo y si eran tres o cinco que normalmente son muchos más porque además siento que no me confundo con nadie ya me cachó uno y ya todos me vieron ahí el sol se ve de lejos exactamente ahí está es él y empezó a pasar eso ya no quería salir de mi casa me empecé a encerrar mucho todo empezó a pasar ahí y era exactamente lo primero que descubrió mi psicóloga fue eso llevas siendo un personaje toda tu vida y los personajes no sabemos decir que no entonces un personaje está diseñado para servir según el personaje esté escrito entonces a mí desde chiquito era mira tú cuando cantas y sonríes y bailas la gente te quiere y a quien no le gusta que lo quieran entonces ¿qué pasa si ahora que soy padre por ejemplo qué me empezó a pasar disfruto mucho el tiempo con mis hijos amo estar con mis hijos es de mi tiempo más valioso si no es que el más valioso el segundo más valioso y entonces si estoy con ellos en algún lugar no los veo mucho no vivo con ellos y además me la paso de gira y trabajando entonces cuando los tengo de verdad si tengo una hora para llevar a mis hijos al parque y te digo que me gusta hacer cosas bien comunes o sea para mí ir a un parque llevar a mis hijos a los juegos es soy papá y quiero vivirlo y no quiero que sea algo que como soy famoso nunca lo viví quiero vivir llevar a mis hijos al parque y llevarlos a donde sea y a jugar y a correr como se llaman estos cometas y todo ese tipo de cosas papalotes papalotes exacto o sea quiero hacer me gustan esas cosas es más disfruto mucho esas cosas básicas y si estoy en esa hora con mis hijos y se me acerca una persona no pasa nada pero nunca es una entonces me acercan 40 y los personajes no dicen que no entonces le digo a todos que sí pero yo digo es que de la hora que vine a los papalotes con mi hijo estuve 15 minutos con él y no se me hacía justo y no me gustaba y me pesaba y me iba frustrado y por eso me empecé a enojar hasta que me hicieron ver que antes de ser artista soy persona y que desgraciadamente a algunas personas no les gustara ahora digo siempre digo que ahora digo que no más que nunca porque nunca había dicho no ahora sí lo hago ahora lo hago con educación porque sabes hay que ser educado siempre lo hago con cariño pero es mi hora con mi hijo entonces después escuché a mi pastor que fue criticado una vez porque y lo cuento como es porque me gusta esta historia que es la idea que a veces la gente tiene en su cabeza sobre alguien que ama a Dios y como él es pastor de una iglesia querían que él estuviera siempre para todos y entonces un día alguien lo criticó y dijo pues es que qué tipo de pastor es un pastor que no está para su rebaño y él contestó si estoy los amo mucho pero entendamos una cosa que es la más importante del mundo ustedes en esta iglesia tienen varios pastores mi hijo solo tiene un papá y el día que yo lo escuché yo estaba lidiando con esa semana donde quería más tiempo para mi hijo y pensé lo mismo el público tiene más artistas mi hijo solo tiene un papá si mañana mi hijo me pregunta por qué no estuve el tiempo suficiente si mañana él empieza a crecer con cierto carácter y yo no estoy para controlarlo para enseñarlo para educarlo para saber por qué a los 18 está haciendo lo que está haciendo para bien o para mal claro qué le voy a decir es que estaba dando fotos sí 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 estaba dando autógrafos sí porque si siempre estás para los demás cuándo estás para ti exactamente y cuándo estás para los que te importan exactamente y entonces por eso los últimos años he ido descubriendo bueno después de después de 37 36 años de los 40 bueno todavía no los cumplo pero después de 36 años de ser un personaje quién soy como persona quién sí soy cuáles de las varias cosas que me gustaría hacer como persona irme de mochilazo todo ese tipo de cosas cuántas he hecho y descubrí que casi ninguna por eso en el 2020 mi ver de viaje con mi cámara por eso estaba planeando o sea curiosamente la pandemia me encerró cuando yo me iba a ir a todos lados tu viaje del héroe exactamente esta idea literaria que el personaje se sale a conocer el mundo para conocerse a mí exactamente qué loco a ver te tengo una pregunta cuando de repente el ruido de la cabeza y el ruido de lo que te rodea es tan profundo que te empieza a dejar de que dejas de escuchar al corazón a dónde te vas te vas a las montañas te vas al mar hay un lugar al que donde encuentres paz sí el juego golf y la verdad es que eso me trae muchísima paz para los que lo jugamos a nivel competitivo me refiero que aunque seas malísimo pero compites con tus cuates pero a nivel competitivo descubres y como dije he jugado muchos deportes disfruto muchos deportes me encanta el pádel ahora que lo volví a jugar me di cuenta cuánto me guste cuánto hace no lo jugaba pero en el golf siempre es contigo otra vez a final del día creo que es el único deporte donde en realidad es contigo y con nadie más porque dura un torneo dura varios días tienes que saber reponerte de un mal golpe tienes que saber controlar tus emociones cuando hiciste un muy buen golpe hiciste algo extraordinario en un golpe de golf y en el que sigue tienes adrenalina estás emocionado contigo mismo te felicitas y realmente tienes y las manos me ha pasado me tiemblan las manos de lo emocionado que estoy y tienes que aprender a controlarlo entonces es un lugar respecto al proverbio que dijiste hace ratito es un lugar que creo que me encuentra en ese punto es un lugar donde después de irme a jugar cuatro horas golf regreso y ya el mundo puede traer lo que sea para bien para mal presión estrés chamba no chamba o sea todos los lugares si yo voy al golf y regreso y me dicen que crees pandemia no hay trabajo un año medio lo entiendo y luego al revés que crees se abrió la chamba y ahora tienes tapado el calendario no tienes ni un día para ti pero puedo ir a jugar golf sí ok o sea sí es definitivamente un lugar que me cambia todo y yo creo que para personas como yo sé que a todos los que jugamos golf porque lo platicamos nos cambia la perspectiva del deporte mismo que además todo lo vemos como deporte viejitos y no es para nada y segundo de tu persona entonces para todos los que lo jugamos sé que nos encontramos mucho ahí pero para las personas que les gusta mucho el pensamiento de introspectiva como a mí es un lugar maravilloso qué locura es un lugar maravilloso porque descubro he descubierto que llevo días de malas hasta que llego al golf porque en vez de jugarlo estoy golpeando la pelota y digo ah creo que llevo cuatro días de malas y no me había dado cuenta ¿no? ah creo que hay días que estoy estresado y lo descubro hasta que estoy ahí porque ahí que es el lugar con donde más relajado estoy y digo ya me di cuenta que me estoy soltando aquí o sea que es como ah ya me urgía estar aquí entonces es un lugar donde empiezo a encontrar en mi mente en mis emociones en mis sentimientos etcétera 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 donde estoy y que además esos 18 hoyos me lo trabajan mucho porque quiero jugarlos bien no puedes jugar estresado no puedes jugar enojado no puedes jugar frustrado tienes que estar presente presente y en paz te lleva a un lugar que si no de verdad no va a pasar ¿no? sí y te obliga a estar en el lugar en el que todo ser humano quisiera estar constantemente ¿dónde estás? exactamente qué loco justo traigo una palabra que te va a encantar la paciencia es la ciencia de la paz entonces ahorita que estás contando todo esto de lo que sientes o sea no hay lugar donde estés más presente que en el golf ¿no? entonces no hay celular no hay pendientes no hay discos por hacer no hay pendientes que están atrasados estás ahí estás en el pasto estás muy presente porque cada si pierdes si le pegas a la bola y tienes la mente en otro lado ¿a dónde se va la bola? pues a otro lado a otro lado literalmente tienes que estar muy presente ¿sería como tu meditación por así decirlo? sí totalmente totalmente porque además también es el conjunto de varias cosas yo soy muy competitivo soy muy perfeccionista entonces todas esas las junta el golf ¿no? por eso a eso me refería a nivel competitivo nosotros vamos y a veces apostamos el sándwich del final ¿no? pero si eres competitivo sí absolutamente y en el golf que además es primero contigo porque literalmente es primero contigo hay muy pocos días y esos los disfrutas cuando te ganaron porque de verdad jugaron mucho mejor que tú ¿no? digo tienes como tu grupo de amigos donde ya todos juegan similar y además está el handicap si alguien juega mucho peor le das handicap entonces ya se niveló el barco la cosa aquí es que por el handicap y por todo lo que el deporte presenta se vuelve una competencia pareja normalmente cuando pierdes tú sabes que fue por aquel golpe donde te desconcentraste uno de mis golfistas favoritos Justin Thomas dice que una vez que tú ya tienes swing ya no existen malos golpes existen malas decisiones swing es que ya tienes buen golpe exacto ya sabes como usar tu cuerpo para golpear la bola correctamente ahí ya no hay mal swing ahí ya no hay mal golpe ahí hay malas decisiones y es absolutamente claro y por ejemplo el swing pareciera que solo son las manos y los brazos pero dijiste es todo el cuerpo es todo el cuerpo tienes que estar presente con tus hombros con tu cadera exactamente justo todo tiene que ir unido no es una cuestión de fuerza es una cuestión de aceleración y coordinación porque también esa es otra creemos que pegar un golpe larguísimo pégale durísimo y es todo lo contrario al final del día el bastón tiene que chicotear en la base en la cara y para que tú puedas hacer que algo chicotee lo tienes que dejar libre como un látigo si el látigo estuviera rígido nunca latiraría qué teoría claro lo que tienes que hacer es dejarlo solito eso mismo hace un bastón de golf entonces si lo aprietas o lo pones rígidez la bola no vuela pues te digo que no puedes jugar frustrado ni enojado ni acelerado este entonces si me ha enseñado ahorita es mi pasión es tu lugar pacífico totalmente qué bien has intentado hacer snowboarding sí me gusta hice y no tiene algo muy parecido totalmente y te pones musiquita y vas bajando contigo y si te distraes te puedes morir porque estás bajando 80 kilómetros por hora totalmente tienes que estar muy presente sí qué loco justo y tienes toda la razón me recordó una plática que escuché de no sé cómo pronunciar este nombre es Eckhart Tolle el escritor que hizo un libro que se llama ¿cómo es? Be Here Now no es The Power of Being Present ok que se hizo muy 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 viral pero tiene una plática con Oprah y le pregunta a Oprah que si medita y él dice que no medita y se hace muy raro para un señor que habla de estar presente como no medita tanto y dice que cuando meditas te predispones a estar presente solo en el momento en el que meditas ah sí pero él dice no sé que lo dijo pero lo leí hace poquito justo eso tienes que estar en este modo meditativo que tienes en el golf o en tu vida y luego Oprah dice claro cuando voy caminando tengo que poner atención en cada paso en mi mano qué estás sintiendo en él y qué loco porque esta época nos pareciera que nos quiere cada vez separar más del lugar en el que estás sí por supuesto por ejemplo en este mismo rollo del estar presente y esta época de likes y mensajes y notificaciones y ¿cómo te va? ¿cuál es tu relación con redes sociales? ¿con celular? yo creo que esa es una de las batallas que ya gano la mayor parte de las veces si pudiera no tener redes sociales no tendría se ha acomodado mucho después de que mencioné que ya se está acomodando mi cerebro con el tratamiento se ha acomodado muchísimo porque cuando tus emociones son así de repente cualquier cosa que veas puede detonarte una emoción alegre o triste y entonces tuve facebook ocho meses y lo cerré y desde ahí no había vuelto a tener ninguna plataforma hasta que en mi último año en sony music me pidieron que las tuviera porque ya es parte de claro ahora si eso hace cuánto dos mil diecisiete ok como cinco años de prox exactamente pero dije bueno va pero lo hice muy arregañadiente subí a poquito no le entraste de lleno no no le entré de lleno y creo que ahora estoy conociendo las plataformas desde el área creativa y eso me gusta muchísimo desde el área de poder dar más mensajes llevar más cosas estoy aprendiendo a frustrarme menos ahí te va un ejemplo real muy real y esto en algún momento alguien va a regresar a mí lo sé el otro día bueno el otro día hace tres años hice un hauling one en el golf es una de las cosas más difíciles que se pueden hacer para un ser humano en un deporte y más para un jugador amateur entonces creo que es sesenta millones a uno el que hagas un hauling one ah ese es perdón hice hauling one en par cuatro eso es lo entendés es todavía más difícil te queda más lejos todo hay sesenta millones a uno y hauling one normal es doce millones a uno o sea es dificilísimo que le pase hay jugadores profesionales que juegan cuatro veces a la semana todas las semanas y siguen sin poder hacer un hauling one ¿cómo crees? existen ¿nunca lo han hecho? nunca ¿y tú si lo has hecho? y yo hice uno ¿no? exacto tiene que ver un poco con técnica y con suerte y con todo entonces hice un hauling one ese día específico me frustré mucho entonces conté todo lo que estoy contando y lo subí a mis redes y dije hice un hauling one ¿no saben? porque para mí no solamente hice un hauling one es la repetición la disciplina me metí a clases todo ¿sabes? aprender o sea todo lo que está pasando que tiene que ver un poquito con suerte sí pero alguien que no va y que no le pega X cantidad de veces nunca va a ser uno o sea hay que regresar hay que intentarlo es la base una de las bases de la vida para que algo en algún momento salga lo tienes que intentar muchas veces entonces todo lo que significó para mí ese hauling one lo puse en redes lo subo y al mismo tiempo así literalmente al mismo tiempo que lo subió Pati Cantú que la adoro y la quiero mucho y es amiga mía subió una foto con Alejandro Sanz y dijo ayer en la noche me encontré con mi amigo Alejandro su foto fue infinitamente más likeada que la mía obviamente y yo me quedé pensando tomarte una foto con otro ser humano cuando además te dedicas a lo mismo o sea yo tengo fotos con un montón de ellos porque los conozco y voy a tener una foto contigo y tengo fotos con muchos porque a esto nos dedicamos entonces es como si un doctor se toma una foto con otro doctor pues eso es lo que hacen según yo según yo no tiene mérito suena yo sé yo sé pero es que ¿sabes? claro yo tengo fotos con muchos de mis colegas y ellos tienen fotos conmigo lo único que tuvimos que hacer es ser famosos los dos y estábamos en un evento juntos y además son amigos o sea Pati y Alejandro son amigos o sea literalmente se tomó una foto con otro cuate suyo y fueron así cientos de miles de likes y yo que hice una cosa que pocos seres humanos pueden decir que han hecho al nivel que juego por ser amateur etcétera 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 no regresando a que me van a adiar porque dije que lo de Pati me tiene mérito que lo adoro también y a él también pero el punto para mí era yo si pongo mucha atención en esas cosas humanas y me cuestan me cuesta saber que si subo una foto sin playera porque voy al gimnasio y tengo cuadritos tiene X cantidad de likes y si subo una foto de un Jolinguan no me cuesta saber que si mañana me tomo una foto con otra figura pública que voy a conocer va a tener más atención va a tener más atención que un logro personal y un mérito a mí me cuesta a eso me refiero sí es como como si la atención fuera un poco superficial sin ser sin hablar mal o sea y aclaro no me enojé con la foto de Pati no 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 yo la subiría yo también me encuentro mañana a Alejandro y la subo imagínate que el mismo día que subiste tu foto del Jolinguan una mexicana jovencita hubiera terminado en la NASA y estaría contando pero el Jolinguan de Kalimba tuvo más likes que yo llegué a la NASA y tendría razón porque como Kalimba es una figura pública seguramente mi Jolinguan tendría más likes que una mexicana en la NASA tienes toda la razón o sea no era ni contra la foto de Pati era con la situación yo hice una campaña un año de no selfies porque literal una campaña en donde la gente que se me acercaba a la calle me decía ay no estamos una foto así pero selfie le decía selfie no si quieres que nos la tomen pero una selfie no por lo que digo ahorita ya se convirtió en una parte común en la sociedad pero estaba leyendo me gusta todo lo que yo me pregunto lo leo a veces tengo razón y a veces no pero yo lo posteo y veo en cuáles sí y cuáles no y efectivamente desde la invención digo la selfie la palabra ya existe en inglés mucho pero desde la invención de que la selfie sea como tal no solamente se refiere a me tomo una foto fíjate todo lo que viene a mí mismo de mí mismo con mi mano con mi mano de quien soy y lo más importante es de qué quiero mostrarle al mundo ¿no? y entonces hay un hay un egoísmo constante en la selfie como tal mírenme estoy en el concierto de un artista que pude pagar para venir a ver yo ni siquiera soy el que está cantando insisto otra vez no hay mérito alguno pero mírenme dónde estoy mírenme recargado en un coche deportivo que ni es mío y si es tuyo qué padre y felicidades o sea qué gran logro y hay gente que lo hace bien yo he visto muchas personas que dicen toda la vida me quise comprar este coche y trabajé duro y sacrifiqué cosas y me partí la espalda y hoy lo logré y le doy like porque no es el coche es el sacrificio es el mérito es el claro ¿sabes? entonces es algo en contra como del pretender por así decirlo exactamente esa pretensión constante y además ni siquiera te la están así ni siquiera es que yo te diga oye qué fregón tu coche no tú mismo me estás mostrando y luego el problema es que se empezó a volver una parte cotidiana de la sociedad ¿no? se volvió ya cotidiana en decir mírenme dónde estoy lo que logré lo que hice cuando lo hice y eso crea también que esa es la parte para mí el mérito de todo ser humano se lo aplaudo y está fregón pero la parte triste es que hoy muchos de los seres humanos que no encuentran una aceptación a través de algo que originalmente ni siquiera debería tener un mérito como recargarte en un coche deportivo ¿no? esa foto famosa de todos miren en el coche deportivo que no me pertenece los que no tienen esa oportunidad porque nunca han ido tal vez donde hay uno a la colonia donde hay uno bla 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 se empiecen a deprimir ok lo que le creamos de repente a la humanidad aceptando o no aceptando algo donde entonces ya se va a volver parte de nuestras futuras generaciones donde de repente nosotros mismos empezaremos a aceptarnos o no aceptarnos por el tamaño de nuestros labios por el coche que manejamos por la fiesta a la que fuimos por la marca que estamos usando y pues es muy fuerte porque antes de las plataformas antes de estas redes siempre existió es parte del ego y la soberbia y el orgullo son parte del ser humano desde que fue creado el ser humano pero ahorita ya le dimos ya lo maximizamos a un nivel en el que ya no solamente es parte del ser humano ya es parte de la aceptación social siendo honestos yo hoy en mi carrera somos calificados por la cantidad de likes y followers que tenemos y estaba viendo por ejemplo a Carlos Rivera que ni siquiera me acuerdo con quien cantó cantó hace el día de su cumpleaños fue la semana pasada cantó la semana pasada con un cantante español que llenó el auditorio nacional y tiene 89 mil followers claro que me llamó la atención me dio gusto porque es un señor insisto que igual y yo no sé por qué no escuchaba música en español pero al parecer era como de la época de Sabina y esos entonces este señor me metí a verlo y vi que está haciendo como un tour de aniversario de 70 años una cosa así lleno en España lleno en Argentina lleno en México bla 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 y no tiene esos números y esa es la parte que me llama la atención al decir ok qué merece tener números o sea qué estamos calificando qué le estamos diciendo a la generación que sigue que le valide claro para qué quién es como ser humano no quién es en las redes quién es él como ser humano me tocó y sé que hay muchos y los quiero y cada vez te digo que cada vez ya convivo más con esto los conozco y a veces vamos a eventos y les pregunto más y de verdad que respeto mucho él como cada quien vea su vida porque están en su derecho punto pero me llamó la atención conocer personas que le decían ay tú qué harás yo soy influencer ajá ¿qué haces? ¿influencer? sí, sí pero ¿cómo influencias? o sea la pregunta es ¿qué haces? ¿cuál es tu influencia? ¿de qué hablas? claro y al final del día todos somos influencers todo el que crea una influencia en la persona de la izquierda o de la derecha todos somos influencers si yo trato a un mesero y al mesero no le gustó yo lo influencié porque él aprendió como no tratar a otras personas todos influenciamos todos ahora ya sé que hoy le llamamos influencer a alguien que lo hace a cierto nivel con una cantidad de followers o con una cantidad de personas que van a ser influenciadas por esa persona ¿qué vas a hacer? ahí era mi duda no está mal ser influencer no está mal decir soy influencer qué padre qué padre que hoy vivamos en un mundo que más personas y más generaciones quieren influenciar conscientemente eso lo aplaudo para mí que me encanta el altruismo el punto de crear la conciencia de que hoy ya quieras influenciar a otros es preciosa porque antes lo hacíamos inconscientemente ahora ya conscientemente queremos ser influencers eso está padrísimo la pregunta es claro ¿qué vas a hacer? es como si las redes sociales no tienen la culpa sino el uso que les estamos dando porque al final de cuentas lo platicé ayer también con Leonel vino un chavo de nombre Kevin Carl que está pegando muchísimo y él dice que para el TikTok es como su agente que él subió una canción que produjo en un lugar donde vivía en Chihuahua y ahora está tocando en el Vive Latino también existen estas oportunidades de transmitir tu mensaje o lo que eres o lo que estás haciendo a través de las redes y se puede jugar con todas yo una de las partes que mejor me llevé con mis redes fue donde me hicieron ver que yo soy muy idiota para bien porque le decían es que no sé qué subir y me decían es que tú todo el día dices idioteces me gusta la comedia me gusta decir idioteces tengo humor negro soy sarcástico eso haz sé tú y súbelo y habrá gente que le va a caer bien y habrá gente que no y dije está padre porque yo solo subía reposteaba cosas importantes la frase de Matthew McConaughey como que solamente pongo información que creo que le debe llegar a la gente tuve una vez una situación con un afán y hasta salió bueno porque de todo te digo que todo lo que puede salir lo utilizan fue estúpido de mi parte porque me faltó tacto y me faltó sabiduría para contestar un afán me escribió ay por qué no me sigues y luego puso no sé qué me puso me dijo ay siempre te pido que me sigas y no me sigues y mi respuesta fue perdóname es que solo subo personas que me interese su influencia fue una pésima respuesta y se hizo grandísimo claro Kalimba le habla mal a una fan bla 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 fue una pésima respuesta lo estoy haciendo eso es algo de lo que peco mucho digo ese es otro tipo de idiota ese es un idiota que le falta de repente tacto y lo sé pero fíjate que distinta la historia yo en mi cabeza pensé le voy a dar una razón para que sepa para que le chegas no es que no me importe no es que ya no me importe no es que porque si me ponía y me ponía más bien quiero que sepa el por qué y efectivamente ahora ya no pero seguía pastores deportistas y chefs claro pues quieres abrir tu instagram y lo que consumes que sea lo que te está alimentando no quería abrir y tener que pasar ocho historias para llegar a lo que si me interesa claro y hoy te pueden decir mis amigos Libby que te dije es mejor amiga no la sigo y mis amigos te pueden decir que no lo sigo a mis amigos siempre les digo cuando quiero hacer de tu vida te hablo por teléfono y nos echamos un café sabes entonces realmente no me interesa tanto que estés haciendo de tu vida porque te conozco claro y le damos demasiada importancia a ese follow a ese unfollow es como wey me dejó de seguir si exacto no pasa nada o sea váyanse a tomar un café y platíquenlo gente que fíjate gente que conozco antes de la existencia de Instagram y que ahora me ponen te escribí en Instagram para tomar un café y nunca me pelas pero me te acuerdas cuando hablábamos por teléfono tienes mi número tienes mi número todavía que cambió y porque ahora te preocupa tanto si no te contesté por Instagram cuando antes tú y yo nos veíamos entonces es que cambió todo muy rápido de repente hasta como que me ha tocado ver que le hablan por teléfono a alguien y es como es como muy invasivo exacto es como ¿por qué no me escribe por Whatsapp? entonces pareciera que estábamos y lléndonos por atrás nuevamente la selfie el pretender el esconderte digo pero no me quiera lo malo ¿lees muchos comentarios? sí sí leo muchos comentarios ahora que aprendí a controlar qué pienso y qué siento con los comentarios creo que estoy por arrancar la mejor etapa de mi vida con las redes y con las cosas porque estoy enfocándolos al lugar correcto es decir primero me importó mucho lo que decían y después me fui al otro extremo ahora no me va a importar nada para que no me duela y ahora ya sabes qué hacer con eso y ahora ya sé qué hacer con eso darle la importancia correcta y me refiero a los voy a ver como influencia ejemplo están disfrutando mucho mi nuevo disco pero sí mucha gente me ha escrito extraño tus baladas no hice baladas en este disco de hecho ya tenemos ahora una que vamos a sacar pronto no había hecho baladas en el disco entonces eso es el tipo de cosas dije claro ¿por qué no pongo un poquito más de atención también a lo que quiere la gente y no solo en la parte esa es en la parte profesional pero creo que en el en el caso Calimba específicamente mi vida personal y profesional están muy ligadas precisamente siempre he intentado ser un artista que cuando sube algo a sus redes ya salió mi nueva canción ejemplo a mí no me gusta hacer canciones para que la gente llore no me gusta hacer canciones para que la gente se sienta triste pero sé que una buena canción que te hace llorar también te limpia sé que tengo historias de gente una de las que más me gustaron fue hace muchos años fue muchos años después de Tocando Fondo pero ya fue hace años una señora me dijo que se había divorciado bueno perdóname que su marido murió y que no lo lloró porque tiene tres hijas y me dijo tuve que ser muy fuerte para mis hijas entonces no lo lloré las tuve que sacar adelante me dejó en presas no había hecho bien el papeleo tuve que encargarme tuve que ser fuerte tuve que ser fuerte y no lloré y así estuve tres años de mi vida y yo no me había dado cuenta mis hijas la más grande me dijo mamá siento que no seguiste con tu vida te han invitado a salir es una señora guapa te han invitado a salir pues varias personas y menciono que es guapa porque en verdad tenía muchos pretendientes en cuanto el marido murió y además es en el norte que casarse es como lo que hay allá ¿qué vas a hacer? casarme venga entonces pues sí la seguían invitando mucho a salir la señora no quería ella creía que estaba bien todo esto me lo contó ella dos años después de que su hija se lo dijo como que puso atención un día escuchó tocando fondo lloró tres semanas dijo lloré tres semanas de que ahora ya no podía parar de llorar lloré 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 una canción una canción para enamorarte para desenamorarte para donde no me gustaría ir no me gustó mucho una época ahora ahí no hay nada que pueda hacer porque según yo mis canciones ninguna fue de llevar a alguien a la cama ni nada por el estilo pero hubo una época con no me quiero enamorar y un poquito después de gente que me decía ay yo enamoraba chavas con tu rola descubrí que eso no me fascina pero está bien ahora sé de que no quiero escribir ok ¿no? digo escribiendo del enamoramiento pues cada quien lo utilizará como sea pero sé que hay un tipo de temas específicos que no me gusta ¿no? quiero mucho a mis hermanas quiero mucho a las mujeres en mi vida y la verdad es que la idea de que existen nombres que solamente se las quieren ligar para jugar no es quien yo soy entonces no es lo que me gusta y por eso sé que de eso no quiero escribir pero aprendí a través de recibir estas reseñas de lo que hago ¿no? es como si agarraras unos lentes y te los pusieras y es así como vas a ver la vida porque antes quizás veías los comentarios y te clavabas en ver lo que decían el hate te afectaba los positivos te confundían entonces te pusiste estos lentes y ahora eres como si fueras cuando te metes a ver comentarios es como si fueras un 01800 ¿no? que vas a ver como estadísticas de ok la gente quiere música la gente quiere baladas la gente quiere tal pero también se me hace muy interesante esto que dices porque creo que es muy importante saber qué lentes traes puestos no sé si es lentes o filtro ¿no? pero regresando al tema en las redes sociales y de repente te metes a tu red y si tú te metes a ver qué es lo que tienen los demás que tú no tienes te va a hacer mucho daño claro si te metes a ver a los demás porque le echaron ganas porque tienen porque trabajaron duro porque tienen ese coche y lo ves como yo también me voy a echar ganas porque yo también quiero una nave chida por así decirlo es muy importante saber qué filtro lo que decías de la chavita este que le contesté sí insisto ya pedí una disculpa en su momento lo vuelvo a hacer porque le faltó tacto efectivamente hay que saber aunque digas una verdad semi cruda y digo semi porque el tacto es lo que cambia que puedas influenciar a alguien o no cuando solo se siente como ofensa no influencias solo haces que la gente se enoje y ya no reciben el mensaje entonces creo que le faltó tacto claro y esa es mi razón de pedir una disculpa lo que quería decir era era lo que acabo de explicar mi interés es cualquier persona no tienes que ser famoso no tienes que ser nada que yo pueda meterme a ver que pone algún consejo o algo que me sirve me interesa la verdad es ah se fue a Acapulco que lo disfrute no me interesa ah se compró un coche nuevo no me interesa ah fue a Broadway a ver teatro que no me interesa a menos que fue a Broadway y hace reseñas de lo que vio para que tal vez yo algún día vaya y lo conozca o de cómo se hace el teatro y etcétera etcétera entonces si mi intención era decir pues no métele un poquito de claro de algo que no solo sean miles de selfies de nosotros por supuesto si es que carnal en qué momento se volvió más interesante compartir tu vida que vivirla pareciera que yo vi todo un concierto de Carlos Vives a través del iPad de la señora de enfrente todo el concierto eso si me sorprendió porque además la señora vivía lo que tú y yo mido lo que yo entonces y estábamos en la fila si señora denle zoom por favor si porque además trae el iPad la grandota y estábamos en la fila 3 entonces tenía Carlos Vives ahí pero a la señora aquí y pues estaba sí o no o sea todo el concierto me lo he hecho ahí y lo que más me sorprendió es que ella también y dije está a 6 metros de Carlos Vives y lo vio durante 2 horas a través de su dispositivo que duro carnal sí parecía que vivimos más en pantallas de repente ¿no? digo pudo haberlo grabado una o dos canciones lo entiendo todo el concierto lo vio a través de su dije bueno lo tiene ahí ¿no? ese tipo de cosas son increíbles sí pero digo es un cambio inevitable ¿no? entonces nos toca ser espectadores carnal para cerrar todo esto justo dijiste algo muy interesante hace rato te pregunté cuál era tu misión como creador como músico y me lo contaste un poquito más de la experiencia me dijiste yo quiero que los tours sean chidos y que los nuevos artistas como que dejaste un poquito de lado tu música ¿cómo cambia? ¿no? y también lo vi vio ese como un denominador entre tú y Leonel como que son creadores natos que luego no se dan cuenta del trasfondo que tienen sus canciones de cómo nos acompañan cómo tu música es consuelo y consejo ¿no? entonces qué especial carnal tenerte qué especial conocerte de verdad te tenía cariño antes de comenzar y ahorita te tengo mucho más entonces muchas gracias carnal te estaré viendo me parece que mañana también estás en Jesús ah sí en José el Soñador José el Soñador exactamente ya estamos en la última semanita y luego viene qué chido ¿qué otros proyectos traes ahorita por lanzar? gira sigo con mi gira estamos ya por anunciarles cuando va a ser oficial la gira de B7 porque estamos acomodando nuestros calendarios wow el tour con Cumbia Machín bueno tour ahorita vamos que yo sepa dos a cinco shows que voy a estar con ellos no sé si se van a hacer más yo espero que sí es un proyecto padrísimo ¿no? de las dos las dos sonoras la sonora dinamita y la sonora santanera este y vienen más colegas Eli Guerra Eric Rubín etcétera etcétera hay varios ahí Víctor este eso y sigue saliendo música y empezar ya ahora sí a planear los libros el próximo disco también y sentarme fíjate que me iba me pensaba sentar a finales de este año ir literalmente un par de meses a escribir sentarme solamente a irte lejos a escribir sí pero ahora con la chamba y con todo lo que está saliendo creo que de aquí hasta la mitad del próximo año ya hay shows este lo cual es bastante chido pero sí sí quiero darme darme un tiempito para sentarme a escribir eso y que ahorita que además sí existe una conclusión y que existe ya tengo de qué quiero hablar y cómo lo quiero llevar etcétera etcétera hay una escaleta ahora sí darle el tiempo para hacerlo por supuesto tienes pendiente tu viaje del héroe digo también por super último carnal que no me quiero ir sin preguntarte traes tantos proyectos tan diferentes cómo lo haces cómo los organizas en tu cabeza o en notas tienes carpetas cómo le haces tengo una libier este que que acomoda absolutamente todo yo al revés yo mientras más mientras menos me encargo de eso más sano estoy la verdad es que del calendario no no claro pero me refiero un poquito más como del área creativa ah ok componiendo canciones esa es la parte difícil justo para Libby y es que soy muy metódico ok ahorita que vienen por ejemplo tres proyectos mi pregunta es cuál va primero y cuál va primero a veces el proyecto que apenas sale en septiembre se están grabando los cortos ahorita entonces es como en qué orden me tengo que aprender como prioritarizar exactamente todo cuando también en los shows por ejemplo estudio todas las letras tengo todo en la cabeza pero quiero saber si va a haber teleprompter para saber si le pongo mucha atención a saberme toda la canción o al principio me aprendo ok llámese la melodía ahorita puedo dejar la letra porque la voy a tener ahí y así le puedo poner atención a otra cosa prefiero siempre saberme todo pero si acomodo y pregunto cada cosita qué va a haber qué ayudas voy a tener cómo lo vamos a hacer y ver en qué orden en qué orden se hace y no vas con tienes tantas cosas en la cabeza que de repente te pesan te da presión y cómo la controlas jugando golf jugando golf jugando golf y orando mucho he descubierto también que a veces cuando cuando empiezo a clavarme en la chamba me desprendo un poquito dije que mi tiempo con mis hijos es el segundo más importante mi tiempo con Dios es el más importante cuando yo le hablo a alguien de Dios a quien sea lo único de todo lo que yo te podría decir y te podría hablar de la Biblia o no o de bla 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 y de lo que sabemos versículos lo que tú quieras porque a mí me encanta el libro pero lo que siempre les digo es técnicamente lo que acabo de hacer del golf juégalo para que veas la diferencia entre Dios y el golf es que Dios es gratis entonces juégalo a mí un día me lo dijeron a los 16 años y estoy aquí 23 años después diciéndoles que vale absolutamente la pena que la parte que no se explica con un versículo con una frase con ah es que a mí en mi vida me hizo es que lo tienes que vivir y la verdad es que sí efectivamente en el momento en el que yo me centro con Dios mi vida cambia cambian angustias cambian pensamientos cambian y lo digo para bien y para mal es decir si se me ocurre crear esta gira de verdad que yo no empiezo a crearla hasta que no me siento con él porque esa gira va a traer tropiezos esa gira va a traer estrés esa gira va a traer y también va a traer muchas bendiciones que solo son bendiciones y se usan correctamente yo oro y yo a veces le digo Dios si mañana me traes mucha lana en un proyecto también cuídame de mí porque se nos hace pedir no es bendición cuando lo usamos para mal cuando nos consume cuando nos gana si yo logro esta gira y mañana me reconocen como el primer manager que desde una disquera chica todavía crea una gira que no se había hecho antes en México me puede ganar el orgullo y me puede ganar el ego entonces mi mayor lugar de paz definitivamente es Dios porque es el lugar donde todas las que no deben estar se quitan todas las que deben estar están en la cantidad correcta porque también hay ego bueno saber soy un fregón en esto claro sácalo y hazlo entonces creo que esos son mis dos mejores lugares para estar última pregunta la que quieras ya sabes dónde está el amor este creo que sí en la decisión en la decisión este todo el tiempo creemos que el amor es una emoción es un sentimiento y eso es lo que creo que nos confunde mucho como seres humanos porque los sentimientos van y vienen puedes estar muy enamorado de alguien de algo de un momento de un proyecto de un nuevo hobby mi cámara de fotos y ahí estoy todo un año con la cámara y de chiquito hasta te dormías con tus juguetes mi raqueta de tenis y me dormía con mi raqueta y luego se me pasó el enamoramiento se me pasó la emoción y dejé la disciplina por lo que todavía debería tal vez tenerla para mí creo que el amor correcto está en la decisión yo decidí amar la música y estaba diciendo que mi plan era sacar un par de discos con 97 y regresarme a jugar fútbol en algún momento pensé retirarme también en el 2007 dos veces 2007 y 2011 tengo un estudio con guitarras y con cosas cada vez que tengo una guitarra nueva me vuelvo loco y es mi bebé y duerme en mi cama y ahí la tengo dos semanas y luego regresa y se hace parte de la colección pero eso no en el momento en el que la guitarra se pasa mi entrega a la música no se va a pasar porque ya decidí que esto es a través de lo que yo voy a poner mi granito de arena en el mundo es a través de la música Dios ya me lo mostró las reacciones el mundo lo que ha pasado y yo quería que fuera a través del deporte ahora que sé que es a través de la música yo ya me comprometí entonces siempre amo la música no significa que siempre quiero ir hay conciertos hay días que como todo ser humano digo hoy no quiero ir a chambear porque así nos pasa y mi chamba es hacer música hay días que hoy me voy a tener que subir al escenario bueno pero en el momento que estoy ahí no hay nada que disfrute más porque yo ya me entregué y porque yo ya decidí que ahí está mi amor por lo que voy a hacer para mí el amor debe ser decisivo decisivo me encanta hermano muchas gracias un placer un gusto grande chido hermanito muchas gracias y nos vemos a la próxima chido hermanito 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 chido hermanito